Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste que este fruto está en tus ganas de vivir, y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender, a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí truqueses plenamente, todos los días abres tu mente, y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí formamos un truco, encendemos esperanza, y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. Y iremos todos adelante para tener un mejor mañana, no olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está hecho para ti, y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender, a llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí truqueses plenamente, todos los días abres tu mente, y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí formamos un truco, encendemos esperanza, y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. ¡Viva el poli, vive el poli, vive el poli, mira hacia adelante! ¡Vamos con paso firme hacia adelante, de noca sur siempre constante, de el que a oeste soñando creando, somos Politécnico Gran Colombiano! ¡Viva el poli, sueño grande, poliétnico, polipatético, policultural, Politécnico Gran Colombiano! Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente, y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí formamos un truco, encendemos esperanza, y demuestras lo que sabes toda una vida por delante. Aquí formamos un truco, encendemos esperanza, y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande. Aquí formamos un truco, encendemos esperanza, y demuestras lo que sabes todas una vida por delante. ¡Viva el poli, vive, mira hacia adelante! ¡Viva el poli, sueño grande, poli, sal完了! ¡Viva el poli, sueño grande, poli, sueño grande, poli! desde el archipiélago de San Andrés hasta el Amazonas. Así que escríbanos en el chat desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos están siguiendo para poderles enviar saludos. De verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Brevemente les explicaré cuál será la dinámica de esta sesión. Van a conocer algunas personas el día de hoy, áreas importantes para todos ustedes, servicios que a lo largo de su carrera universitaria los van a acompañar y les van a permitir cumplir con éxito su paso por la universidad. Estos son servicio, operaciones, consejería académica, becas e inclusión, graduados, prácticas, empleabilidad, idiomas, relaciones nacionales e internacionales, investigación y biblioteca. Son muchísimas áreas, así que por favor busquen una notica para que vayan tomando apuntes de toda la información tan importante que van a recibir el día de hoy. Al igual que la bienvenida de estudiantes, vamos a tener, tendremos varios premios para todos ustedes, así que por lo tanto deben estar muy atentos porque van a ser tres preguntas que es el que lanzaré el día de hoy. El concurso se hace como igual, exactamente igual que el día miércoles, por una historia en Instagram, la suben, utilizan el hashtag Poli en vivo, nos taggean, arroba Poli Gran Call, y además tienen que responder la pregunta que se realice. Van a haber cinco ganadores en cada una de las preguntas, así que tienen muchísimas, muchísimas chances. Recuerden que es una historia en Instagram, arroba Poli Gran Call, hashtag Poli en vivo y la respuesta a la pregunta que se realice. De verdad, muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Cualquier inquietud, cualquier pregunta o cualquier comentario que surja a lo largo de toda esta sesión, podrán realizarla a través del chat porque nuestro equipo va a estar atento a responderles. También quisiera pedirles de una el favor. En estos momentos les están pegando el link para que por favor llenen el formulario de asistencia. Se los están pegando en estos momentos en el chat, así que porfa diligencia en este formulario que es supremamente importante para saber quiénes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias y sin más preámbulos vamos a iniciar con nuestra agenda que va a tener bastante, bastante información. Ahora quisiera presentarles a Diana García, que es nuestro director de gobierno y transformación digital. Diana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tienes información especial e importante? Hola André, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Esperamos que se encuentren todos bien en casa. Desde tecnología venimos hoy a compartirles precisamente la URL para que porfa nuestros estudiantes puedan ingresar a cambiar su contraseña, que realmente es el primer paso que vamos a tener para conocer nuestra plataforma tecnológica. No sé si ya están viendo mi pantalla. Vale, siempre tener presente la URL para el cambio de contraseña, que es https. Y aquí vamos a encontrar las opciones precisamente para poder cambiar nuestra contraseña en el momento de que pronto la olvidamos y no nos acordamos o de pronto olvidamos nuestro usuario. Entonces, aquí ustedes van a poder hacer el ingreso y de esta manera, al hacer el cambio de su contraseña, pues ya pueden utilizar las diferentes plataformas del Poli. Yo les recomiendo siempre utilizar primero, después de hacer el cambio de la contraseña, probar en el correo ya para validar si efectivamente el cambio de contraseña se realizó de manera satisfactoria. Y de esta manera, ahí sí, probar en Smart Campus. Entonces, vamos, les voy a comentar cómo se hace. Pues aquí es muy simple. Simplemente colocan su usuario. Si lo quieren colocar el nombre de usuario o con el arroba poligrán punto de punto com. Aquí van a colocar la clave. Estamos utilizando la opción de cambio de clave en el momento que yo quiero cambiarla. Entonces, acá colocan la clave que ustedes tenían anteriormente. Aquí colocan una nueva clave. Y como pueden observar, pues él va a explicarles si efectivamente la clave que han seleccionado cumple con las especificaciones. Entonces, y vuelven y la repiten. En el otro recuadro y le dicen cambiar clave. Él va a decir que acaba de hacer su proceso de manera satisfactoria. Entonces, tenemos que esperar más o menos unos tres minuticos para que el cambio clave que nosotros acabamos de dar haya actualizado con todas las plataformas tecnológicas que ustedes van a poder utilizar. Entonces, pues en este momento, pues ya yo hice el cambio de clave. Entonces, ya tengo que esperar tres minuticos para poder ingresar a mi correo. Y también recordarles que las otras opciones que tenemos, ¿no? Que tenemos la opción de en el momento en que de pronto se nos olvidó nuestra clave o olvidaste tu usuario. Entonces, supongamos que olvidé mi usuario. Entonces, aquí simplemente vamos a seleccionar, vamos a escribir nuestra cédula. Sí, seleccionamos la opción de estudiante. Voy a ingresar la de docente, de administrativo y le digo enviar. Al darle enviar, entonces, ¿el qué va a hacer? Me va a enviar un correo a mi correo personal, el que registré para seguir los pasos para el cambio de clave. Entonces, pues aquí en mi correo personal ya ha valido. Efectivamente me llegó un correo del poli. Ingreso y sigo el paso a paso para cambio de contraseña. Acá me mandan un link en donde voy a reiniciar mi contraseña. Entonces, de esta manera, pues ustedes ya al poder hacer el cambio de contraseña de manera satisfactoria, podrán ingresar ya a los servicios que tiene, pues, el poli para ustedes. Entonces, pues espero que esta, esta, esta explicación les haya servido muchísimo porque sé que la van a utilizar para el uso de las plataformas tecnológicas. Muchas gracias, André. Muchísimas gracias, Dianne, por todos esos consejos. Ahorita van a, van a, nos van a, les vas a escribir a nuestros estudiantes en el chat el link, ¿cierto? Para que entren inmediatamente, porfa. Sí, ya mismo les escribo el link para que empiecen a hacer su cambio de contraseña. Muchísimas gracias, Dianne. Chicos, y ahora vamos a continuar con información importante. Presten atención porque de pronto, desde alguna de estas presentaciones, va a salir la primera pregunta. Así que presten atención. Quiero presentarles, quiero dejarles los micrófonos, pues, a Ketchia Arisa, directora de Servicios Regional Norte. Ketchia les va a explicar absolutamente todo el área de servicios. Ketchia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, André. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Como les decía, André, mi nombre es Ketchia Arisa. Hago parte del área de servicio del Poli. El día de hoy quiero darles la bienvenida a la universidad y quiero agradecerles por habernos escogido para continuar con su desarrollo profesional. Quiero contarles el día de hoy acerca de todos los servicios que tiene la universidad disponible para ustedes, como todos nuestros canales de atención, cómo se pueden contactar con la universidad, con nuestros asesores de servicio. Entonces, estén muy pendientes a escuchar esta información por si acaso en algún momento tienen algunas inquietudes o algunos requerimientos que hacer a la universidad. Listo. Entonces, como les mencionaba hace un momento, quiero contarles cuáles son todos nuestros canales de atención. Inicialmente, quiero contarles que contamos con aproximadamente 109 centros de servicio universitarios a nivel nacional con los que ustedes pueden contactarse en el momento que ustedes lo necesiten. No únicamente pueden contactarse con el centro de servicio que los ayudó en todo el proceso de admisión, sino que pueden entrar a nuestra página web poli.edu.co.es Y allí van a encontrar todos los centros de servicio que tenemos activos en este momento. Otro de nuestros canales de atención es nuestro portal de autogestión. Este portal de autogestión, como su nombre lo indica, les va a permitir a ustedes como estudiantes realizar cualquier requerimiento de manera automática. Es decir, no van a tener la necesidad de contactarse con un asesor de servicio, sino que allí ustedes van a tener más de 30 procesos automatizados para que ustedes puedan adquirir lo que necesitan por parte de la universidad. ¿Cómo ingresan al Smart Campus? El Smart Campus, ingresan a nuestra página del poli, poli.edu.co, como lo ven en la parte superior derecha, y le dan clic en el botón que dice Estudiante. Al darle clic en este botón, van a encontrar otra opción que dice Trámites y Moodle. Y por último, van a encontrar la opción del Smart Campus. Aquí les va a pedir su usuario y contraseña, la misma con la que van a ingresar a todas nuestras plataformas de la universidad. Y una vez ustedes le dan clic al Smart Campus con su usuario y contraseña, les va a aparecer una pantalla como la que estamos viendo a continuación. En la parte izquierda, ustedes van a ver una opción de solicitudes. Aquí en estas solicitudes van a encontrar tanto académicas como financieras. En este momento, la universidad se encuentra haciendo un proceso de actualización en nuestro Smart Campus. Digamos que con el propósito de mejorar la visual para que ustedes tengan mayor adquisición o mayor provecho a esta herramienta. Entonces, es muy importante que una vez finalicemos esta sesión, ustedes tengan la oportunidad de ingresar y ver todos los servicios que tenemos de manera automatizada para ustedes. Otro de nuestros canales de atención es nuestro formulario web. En el formulario web pueden acceder ingresando por el Smart Campus, como lo mencionábamos hace un momento. Y en la parte de solicitudes van a encontrar la opción de solicitud, formulario de solicitudes. Estas solicitudes, ustedes van a encontrar una pantalla como la que ven en la parte derecha e ingresando su número de identificación y una palabra clave acerca de la solicitud que ustedes tengan, ya sea académica, financiera, administrativa. Les va a permitir crear una solicitud o un caso a la universidad para que un asesor de servicios esté contactando con ustedes y dándole solución en el menor tiempo posible. Otro de nuestros canales de atención es nuestro call center. En este call center nosotros encontramos aproximadamente 78 asesores de servicio que van a estar disponibles para atender también todas las inquietudes y solicitudes que ustedes tengan. Las líneas se las dejo por aquí para que las puedan anotar. Tenemos una línea en Bogotá, otra línea en Medellín y nuestra línea nacional. En estas líneas los asesores estarán disponibles a atenderlos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Muy importante que tomen nota también de estos números de teléfono. Otro de nuestros canales es nuestro chat en línea. El chat funciona de manera automática, las respuestas funciona como robot. Y ustedes al colocar la solicitud o la inquietud que ustedes tienen, el robot les va a contestar de manera automática o los va a direccionar al link correspondiente de nuestra página web donde van a encontrar la respuesta a su inquietud. Si ustedes en algún momento hacen una consulta que el robot no conoces, aunque realmente lo tenemos muy actualizado en este momento y siempre estamos tratando de actualizarlo constantemente. Pero si el robot no contesta esta pregunta, será trasladada a uno de los asesores de servicio de nuestro call center que se contactará con ustedes para darle respuesta a esta inquietud. Adicional a esto tenemos nuestros canales que son nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que aquí les dejo las cuentas para que puedan seguirnos. No solamente para colocar sus solicitudes o sus requerimientos, sino que también para que estén enterados de todos los acontecimientos que hace la universidad para ustedes. Y adicional, tenemos nuestro WhatsApp que también le pueden tomar nota. El WhatsApp también es contestado por uno de nuestros asesores de servicio del call center y una vez hagan la solicitud, ellos también estarán contestándoles en el menor tiempo posible. Otro punto muy, muy, muy importante es nuestro correo institucional. ¿Por qué es tan importante? Porque este va a ser el medio por el cual la universidad se va a contactar con ustedes para darles cualquier tipo de información, sea académica, sea administrativa. Si ustedes en algún momento escalan alguna solicitud a la universidad, este va a ser el medio por el cual la universidad le va a dar respuesta a todas esas inquietudes o solicitudes. Entonces, es muy importante que ustedes, así como revisan también su correo personal, estén revisando diariamente su correo institucional para saber qué noticias tiene para ustedes la universidad. ¿Cómo pueden acceder a su correo institucional? Uno es el campus principal que más adelante el área de operaciones les va a mostrar cómo pueden ingresar y les va a aparecer un ícono, un sobrecito que vemos acá, donde pueden acceder con su usuario y contraseña, el mismo con el que ingresan a todas nuestras plataformas. El segundo es si ya están en su aula virtual, que también más adelante les van a mostrar el área de operaciones, van a también encontrar un botoncito que dice Office 365 y ahí les va a direccionar a ingresar su usuario y contraseña para ingresar al correo institucional. Y otra forma de entrar es desde su Smart Campus, también le van a dar un link directo para ingresar a esto. Entonces, es muy importante que estén pendientes de su correo institucional. Nuestro carnet estudiantil. Nuestro carnet estudiantil se utiliza de manera digital. En este momento, como sabemos por la contingencia, no estamos teniendo clases presenciales o uso de nuestras instalaciones en la sede de Bogotá y Medellín. Sin embargo, una vez ya todo esto mejor es que esperamos sea muy pronto para verlos en casa, van a tener la posibilidad de acceder descargando su carnet estudiantil desde la plataforma o desde la app. Desde su Play Store o App Store pueden descargar la aplicación que se llama Polygram y al instalarla en sus celulares o en sus aplicativos, van a visualizarla así como lo vemos en la imagen de la izquierda. Ustedes van a colocar su usuario y contraseña y en el menú de la parte superior izquierda les va a aparecer la opción de descargar el carnet. Una vez ustedes le dan clic aquí, van a visualizarlo de esta forma. Va a aparecer su nombre, el programa que están estudiando, su código estudiantil y de esta forma ustedes van a poder acceder a nuestras sedes en Bogotá y en Medellín que estaremos muy dispuestos a atenderlos y a recibirlos con mucho cariño. Entonces, eso es lo que quería contarles el día de hoy, cuáles son nuestros canales. Nuestros asesores de servicio están muy atentos y disponibles a atender todas sus solicitudes, todos sus requerimientos y los esperamos en todos nuestros centros de servicio. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Ketsia, por toda esa información de servicio. Espero que hayan prestado atención. Ahora les voy a presentar a Daniela Ricardo Vicentini, que es analista de optimización del equipo de operaciones. También viene con información súper importante que les va a servir a lo largo de toda su carrera. Así que presten muchísima atención. Daniela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros estudiantes el día de hoy. Como acabo de decir, Andrea, pues mi nombre es Daniela Ricardo. Soy analista de optimización perteneciente al equipo de operaciones. Desde Operaciones del Diablo les queremos hacer una presentación para que conozcan algunos procesos muy importantes y algunos temas respecto a sus plataformas para el ingreso a sus actividades evaluativas. Lo primero que queremos mostrarles, vamos a hacer un ejercicio práctico, es sobre el proceso importantísimo que ustedes deben realizar en estos días, por si de pronto no lo han culminado, que es sobre la inscripción de sus módulos. Es importante que ustedes desde este primer semestre que van a arrancar con nosotros, conozcan cómo funciona la plataforma, cómo pueden inscribir sus módulos directamente a ustedes para que de esa manera puedan realizar su proceso de su carga académica del semestre. Eso es importante ya que de esa manera podrán visualizar así sus cursos dentro de su plataforma virtual. ¿Cómo van ustedes a acceder a poder inscribir sus módulos? Dentro de la página poli.edu.co, sección estudiantes, tienen una información muy importante en nuestro banner central de noticias. Acá van a ver la opción de inscribir tus módulos a tu ritmo. Los invitamos a que ingresen porque de esa manera van a acceder a la siguiente información que les va a mostrar cómo pueden hacer su proceso. Van a ingresar y van a ver la siguiente información, donde están las infografías, videos, tutoriales y demás información respectiva de las mallas y el informativo académico que ustedes tienen para su semestre. Adicional a esto, van a tener una información con glosarios de términos y con el listado de módulos y NRCs. Este es un término muy importante que les invitamos a que conozcan, ya que este es el código único del curso al cual ustedes se inscribirían, el NRC. En este listado ustedes pueden ingresar, pueden ver las distintas opciones que les recomendamos e inscriban para su primer semestre para que puedan ingresar y acceder a eso. ¿Cómo vamos a ingresar? En la página de inicio, como vimos, en trámites y módulos, en la sección estudiante, vamos a ver la opción de Smart Campus que hace un momento nos mostró el equipo de servicios. Ingresando en esta parte, si de pronto tenemos dudas, podemos ver los distintos tutoriales, pero ya en la parte inferior veremos el acceso al Smart Campus. Ingresaremos con nuestro usuario y nuestra contraseña, que nos va a permitir llegar a la página de inicio de nuestro Smart Campus. En el menú del lado izquierdo, vamos a ver la opción solicitudes. Es muy importante que vayan tomando nota cómo hacer este proceso quienes no lo hayan hecho. En solicitudes, vamos a ingresar a la sección académicas y a la primera opción que nos da, que es inscripción, modificación y consulta de carga académica. Esperamos a que nuestra plataforma cargue y, muy importante, seleccionar el periodo en el cual vamos a ingresar. En este momento sería primer semestre 2021 y pregrado. Es muy importante que lo seleccionemos correctamente. Nos va a aparecer el programa. Si de pronto somos de doble titulación o de más para futuros semestres, pues seleccionar el programa donde vamos a hacer la inscripción. Le damos continuar. Bueno, cuando estamos en esta visual, acá es donde vamos a ingresar lo que les comentaba, los NRCs. Entonces, ¿qué es importante? Si ya tenemos la información que la vamos a tener disponible, como les dije, dentro de la campaña, ingresamos y vamos a ver un Excel con la información de qué NRCs deberíamos ingresar según nuestro programa. Si somos de convenios y somos de regular. Entonces, digamos, a este estudiante vamos a ingresarle el siguiente NRCs, por ejemplo. Entonces, ingresamos acá, seleccionamos la opción NRCs. Yo ya tengo acá seleccionados unos que voy a ingresar. Voy a probar con estos. Y de una vez, cuando lo ingresemos, le podemos dar con la tecla Tab para que nos envíe al siguiente recuadro. De esta manera, podemos seleccionar otro. Y cuando ya terminemos de hacer la inscripción de todos, le vamos a dar agregar a resumen. Esto nos va a permitir que en la parte inferior en resumen nos muestre los NRCs que acabamos de escribir con el nombre del programa, del nombre de la materia, del módulo y el código de la materia también. Que aparece en la zona de detalles. Si ustedes ven, les aparece un código alfanumérico. Una vez estemos seguros que es lo que queremos escribir, le damos enviar y nos va a permitir la inscripción correcta de estos módulos. En la zona estatus nos va a aparecer cuando ya estén inscritos con la palabra en color verde inscritos. De esta manera, tenemos la plena seguridad de que ya quedaron correctamente inscritos nuestros módulos académicos. Si necesitamos hacer alguna modificación, bueno, en ese momento me apareció un error, podemos eliminarlos acá directamente, como estamos viendo aquí. Le damos eliminar y finalmente no los va a borrar. Si de pronto no sabemos cuál es el NRC o no tenemos claro cuál ingresar o en su defecto, de pronto el NRC que yo acabé de tomar de este listado no me aparece porque resulta que dicho NRC ya está ocupado. O sea, de pronto está lleno y necesitamos otro disponible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el código del curso, que es el 4201. Entonces, ingresamos en encontrar clases, el número de curso e ingresamos ese número, que es el código como tal de la materia. Le damos Enter y nos va a buscar. Aquí nos dice matemáticas virtual. Buscamos cuál es. En este nos dice que todavía queda un cupo. Le damos agregar y le damos enviar. Finalmente, vamos a hacer toda la inscripción completa. Voy a hacer en esos momentos un ejercicio rápido, que es otra manera, pero esto ya lo podremos hacer a partir de los próximos semestres. Y es cuando queramos buscar nuestras proyecciones, donde nos va a mostrar el estimado de que debemos inscribir. Es otra alternativa adicional. Acá podemos ver otros cursos. Le damos agregar y enviar. Una vez hayamos inscrito todos, en la sección del lado izquierdo, en detalles horarios, podremos ver cada uno de los cursos que ya tenemos inscritos. Nos va a aparecer la fecha de inicio de clases y la fecha de fin, junto con toda la información respectiva de este curso. Otra opción de visualizarlo también es en la parte superior, en horarios y opciones, para que ya tengamos la plena seguridad de todos los módulos que hayamos inscrito. Voy a hacer ya la muestra de cómo vamos a poder visualizar nuestros cursos y cómo vamos a poder ingresar a cada uno de estos cursos que acabamos de inscribir. Primero, importantísimo, hacer la ruta de los cinco pasos, si de pronto no lo hemos hecho, para que igualmente conozcamos y hagamos las pruebas de caracterización y demás. Adicional de que también tendremos el acceso al CPO, que es el de cambio de contraseña que nos acabó de mostrar tecnología. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la página campusvirtual.poligran.edu.co, que es nuestro campus virtual para las clases virtuales. En la parte inferior, en nuestro banner de noticias, veremos el acceso al inicio a los cinco pasos aquí, donde está la bienvenida a la corte 2021-10A, que es la que ustedes ingresan. Una vez ingrese, vamos a tener el primer acceso, que es la verificación de software, que es muy importante que la realicemos en este inicio, pero también cada vez que de pronto ingresemos en un computador nuevo o hagamos de pronto alguna actualización en nuestro equipo, para que verifiquemos que nuestra plataforma y nuestro computador cuenta con todo lo requerido para funcionar correctamente. Segundo, nos va a permitir acceder a la ficha de información para verificar nuestros datos que estén correctos. Nos muestra nuevamente nuestro usuario y contraseña, que pues previamente nos lo han compartido en nuestra carta de bienvenida, y nos da el acceso al cambio de contraseña, que ya nos acabaron de explicar, para poder modificarla si no lo necesitamos. Tercer punto, nos va a permitir acceder a las pruebas de caracterización, a una prueba personal para conocerlos un poco más, y a la prueba de inglés que les va a permitir acceder a conocer en qué nivel se encuentran y posiblemente les homologa algún nivel de inglés. Y el cuarto punto, el módulo de inducción. Este es muy importante y los invitamos a que lo realicen, porque acá les van a dar algunas herramientas durante todo su semestre para que conozcan mucho más los procesos de la universidad y la plataforma virtual. El último punto que les presenta los cinco pasos es el formulario web que nos mostró servicios, que es para que ustedes puedan acceder en el caso de que tengan algún requerimiento. De esa manera, pues, podemos ingresar. Entrando en materia, cómo vamos a ver nuestras clases desde la misma plataforma Campus Virtual. Ya vimos, pues, que tenemos en la parte inferior nuestro banner de noticias. Recomendación muy importante, los navegadores que mejor funcionan con esta plataforma son Mozilla Firefox y Google Chrome. Incluso la verificación de software nos recomienda que utilicemos estos dos y que si no lo tenemos, lo descarguemos. Los otros, pueda que nos dejen ingresar, pero hay algunos componentes que es mejor utilizar estos dos navegadores, ya que son los que mejor funcionan. ¿Listo? Una vez adentro, vamos a acceder con la acción estudiante en la parte superior, pregrado virtual y nos va a permitir obtener la ventana de acceso y con el cual ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Igualmente, nos permite ver la contraseña si de pronto queremos corroborar que ingresamos todos los caracteres que nos pide la contraseña. Y nuevamente, si necesitamos hacer cambio de contraseña, la olvidamos o demás, en la parte inferior nos da la opción de olvidarse tu contraseña para poder ingresar al link del CPO. En la parte derecha, vamos a tener nuevamente acceso a la opción de creación de casos que tuvimos y que nos mostraron hace un momento en servicios, a la opción al correo institucional, que es el sobrecito, y a la biblioteca virtual. También es muy importante que tendremos en este campus virtual. Tendremos la opción de instructivos, donde vamos a tener el acceso a descargar en PDF el manual del estudiante y también tendremos algunos videos tutoriales que les permitirán conocer más de la universidad y el campus virtual. En la opción universidad, tendremos el acceso a nuestro proyecto educativo institucional, donde pueden conocer toda esta información, a nuestros lineamientos de operación virtual y muy importantísimo, a nuestro reglamento académico y disciplinario. Una vez ya hemos iniciado sesión, vamos a poder ver la siguiente visual, que es lo que llamamos nosotros el tablero de servicios. Dentro de nuestro tablero de servicios, vamos a tener el acceso o ingreso al aula virtual, donde ya veremos nuestros cursos en la parte superior, pero también lo veremos en el menú del lado izquierdo, el primer botón. Igualmente, tendremos nuevamente el acceso a la biblioteca virtual y a la creación de casos. En la parte central, vamos a acceder en la opción actividades, nos va a mostrar o generar alertas para recordatorios de las actividades próximas que tendremos a realizar, una vez estas ya se encuentren activas. También tendremos el espacio de noticias, donde también nos seguirán compartiendo nuevas noticias de la universidad. Y una sección de gráficas que nos va a ir mostrando nuestros ingresos, nuestro proceso de la universidad cuando vamos avanzando cada semestre, y demás información referente con avances. En la parte derecha, nos van a habilitar algunas veces durante el semestre, cuando tengamos momentos de campañas, las campañas a realizar de selecciones o campañas, por ejemplo, cuando bienestar les lance a ustedes cursos para que ustedes ingresen. En esta parte las vamos a ver, entonces es muy importante que cuando nos aparezcan en esta sección unas campañas, las podamos leer, analizar, pues, qué es lo que nos piden y podamos hacerla, conectarnos con la información que acá nos van a transmitir. Cuando ya hemos ingresado a nuestro aula virtual, vamos a ver nuestro entorno y nuestros cursos de esta manera. Acá vamos a tener distintos materiales en nuestros cursos, como lecturas, PDFs, recursos didácticos, actividades y demás que podemos realizar, comunicación con nuestros docentes y compañeros por foros, chat, bandeja de correo electrónico, conferencias. Nuestro semestre está compuesto por dos bloques, cada uno de ellos de ocho semanas para completar un total de 16 semanas. Y, pues, de esa manera vamos a observar. En la parte izquierda veremos el menú de acceso. Acá una de las opciones que tenemos como cuenta, el tablero que nos envía esta página de inicio, los cursos enlistados, el calendario unidado a la plataforma y la bandeja de correo electrónico. Y a la vez nos muestra si pueden ver en la parte derecha las tareas que tendremos próximas o anuncios o demás que nos hayan publicados. Igualmente, en cada curso, como lo ven en cajitas de colores, nos genera alertas. Cada vez que de pronto alguien haya comentado en los foros, anuncios o demás, nos muestra como especie de notificaciones para que estemos muy conectados con lo que tengamos en cada curso. Nuestros módulos los vamos a ver de la siguiente manera. Cada vez que entremos ya en nuestros cursos, vamos a ver los módulos tipo escenarios que en la parte superior nos permite acceder al menú de navegación, en el cual accederemos a cada uno de los escenarios, que es básicamente cada semana de estudio, donde tendremos todo el material de estudio para cada uno de esos y para desarrollar las actividades. Igualmente, en la parte superior nos da un acceso rápido a chat y al correo electrónico nuevamente. En la parte central nos muestra la página de inicio con una descripción del curso y con un video de introductorio de este. Y en la parte inferior nos va a mostrar los botones de acceso rápido, como son botones de anuncios del módulo, foro general, los encuentros sincrónicos, que es nuestro método de conectarnos a las clases en directo con nuestros docentes para poder resolver inquietudes y conocer un poco más la información académica de la semana, nuestras actividades evaluativas, que es muy importante que estemos pendientes de las fechas de estas actividades y nuestras calificaciones. Nuestras actividades evaluativas, como les acabo de mencionar, que es muy importante estar pendiente de las fechas de estas. Tienen las presentaciones de días, desde el día sábado a las 00 horas se habilita, hasta el día martes a las 23.55 horas. Es muy importante que las realicemos en ese intervalo de tiempo y tratar en lo posible de no dejarlas para el último día, para evitar de pronto algún contratiempo y demás. Aunque si tenemos de pronto alguna dificultad, tenemos una segunda oportunidad o de intento para resolver las actividades tipo evaluaciones, que son más que todo por temas técnicos o tecnológicos, de pronto que tengan fallas de internet o demás, pues ustedes pueden acceder al segundo intento. En caso de que de pronto por algún motivo ustedes no puedan presentar lo que son exámenes parciales y exámenes finales, si ustedes no presentaron ningún intento, ustedes pueden optar por la opción de supletorios, para lo cual se les habilitará la campaña en las fechas estipuladas para que inscriban el supletorio, realicen el pago y se les indicará el día en que ustedes podrán presentar dicha evaluación, solo con los exámenes parciales y finales. Tienen que hacer efectivamente la inscripción y pago en las fechas estipuladas y en la sección actividades dentro de su módulo tendrán habilitado el examen que ustedes inscribieron. Una vez se habilita en la fecha que se les indicó. La estructura académica que vamos a tener, como les comenté, es un semestre de 16 semanas dividido en dos bloques. El semestre de ustedes va a iniciar el 2 de febrero y finaliza el día 1 de junio. Su primer bloque, que son los primeros módulos que verán, va a ser del 2 de febrero hasta el 6 de abril. Finalizado, arrancamos inmediatamente desde el 7 de abril hasta el 1 de junio con nuestro segundo bloque para así finalizar nuestro semestre académico. Durante el semestre tendremos ciertas campañas importantes para ustedes. Una, sobre los cursos para nivelar, en los cuales es necesario tener en cuenta. Estos cursos para nivelar es cuando de pronto nosotros perdimos un módulo, pero la nota mínima que obtuvimos tiene que ser que lo perdimos sobre dos, o sea, de dos en adelante. Podemos optar por inscribir los cursos nivelatorios. Para eso es necesario estar muy pendiente de todas las noticias, informaciones y demás que les compartiremos en todos los canales de comunicación para que sepan cómo pueden inscribirlo. Los periodos en los que se realizan dichos nivelatorios son de junio a agosto y en el segundo semestre del año, en diciembre a febrero. También tenemos cursos para adelantar. Estos sí son cuando ustedes quieran ir adelantando su proceso académico, sus semestres, sus mallas curriculares. Pueden optar por esta opción que también es necesario que estén muy pendientes de todas las noticias que publicamos en la universidad, donde les diremos cómo pueden hacer su proceso de inscripción y pago a partir de su segundo semestre, de su primer, bueno, después de culminar su primer semestre pueden optarlo. Les permite que ustedes ingresen en las fechas de noviembre a febrero. Es donde se van a realizar dichos cursos para adelantar o vacacionales. Otras campañas que vamos a manejar son las de carácter informativo, como son, por ejemplo, temas de reconocimiento de créditos, prácticas cuando ya estén para sus últimos semestres, módulos adicionales con pagos. Ustedes a partir del segundo semestre pueden acceder a ingresar un módulo adicional, realizan el pago y pueden ver una materia adicional dentro de su semestre. Y los cursos para adelantar y nivelatores, como les comenté, que vamos a estar lanzando en todos los sistemas y métodos de comunicación de la universidad. De selección y pago, únicamente el de supletorio, que se les lanzará en tablero de servicios para que ustedes se inscriban. Y para finalizar sus módulos, tendremos el califica el módulo. Aquí nos va a permitir que ustedes den toda la retroalimentación de sus módulos y sus docentes para que de esa manera podamos conocer cómo fue su percepción de sus cursos. Algo muy importante que les voy a mostrar rápidamente para dar por finalizado, cuando ya ingresamos en nuestro campus virtual, yo les comentaba que a ustedes es necesario que hagan siempre la verificación de software, si ingresan en un computador diferente o si hicieron actualizaciones. ¿Cómo podemos acceder? En la zona de apoyo tecnológico, seleccionamos verificación de software y nos va a permitir actualizar todos los componentes. Es muy importante que tengamos muy en cuenta esto para que podamos acceder sin problema a todos los materiales que tenemos disponibles dentro de cada uno de nuestros cursos. Digamos que esto fue una información muy importante que les brindamos desde operaciones para que ustedes conozcan y puedan desarrollar correctamente todo su proceso formativo. Esperamos que haya sido de gran ayuda. Tengan muchos éxitos en todo su programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Continuando. Les dije que les prestaran mucha atención a las dos áreas anteriormente. ¿Por qué? Porque acaba la primera pregunta. Recuerden, una historia en Instagram arroba Poli Gran Call. Nos tienen que etiquetar arroba Poli Gran Call. Hashtag Poli en vivo y responder la pregunta. Menciona tres de los canales de atención que hay en el Poli. Está súper fácil. Menciona tres de los canales de atención que hay en el Poli. Una historia, arroba Poli Gran Call. Hashtag Poli en vivo y responder. Menciona tres de los canales de atención que hay en el Poli. Adelante, por favor. Son cinco las personas que pueden ganar. Ahora, mientras que están concursando, quiero presentarles a Caterina Galileo del equipo de permanencia, quien en estos momentos nos va a hablar acerca de todos nuestros consejeros académicos. ¿Cierto, mi Cate? Buenas tardes. Hola, Andrés. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes virtuales. Desde el área de permanencia estamos muy felices que ustedes nos hayan escogido como su universidad, como el lugar, como el segundo hogar donde van a estar y van a cumplir esos sueños maravillosos que es cumplir con un objetivo profesional. La consejería académica está formada por varios profesionales y docentes que están trabajando en el bienestar de ustedes. Desde el inicio de ustedes del proceso de formación vamos a estar acompañándolos hasta el día de su graduación. Damos la bienvenida especial a todos nuestros estudiantes desde el norte, centro-oriente y suroccidente de nuestro país. El departamento de permanencia, como se los dije ahorita, está conformado de profesionales y docentes que trabajan para orientar día a día a nuestros estudiantes en su proceso académico y su experiencia de vida universitaria con diferentes estrategias que mi compañera ahorita, Tatiana, les estará ampliando de una manera más precisa. Sí, nosotros a través de diferentes estrategias los estamos acompañando corte por corte, semestre por semestre para que podamos cumplir juntos ese proceso y ese objetivo final que ustedes tienen como estudiantes y futuros profesionales del Politécnico Gran Colombiano. Todo lo anterior es con el fin de ayudar precisamente a ese sueño que ustedes tienen con mis compañeros, mis otros compañeros vamos a estar hablando con ustedes por medio de un módulo virtual que de pronto ya lo deben tener ustedes ya cargado y allí vamos a estar interactuando todo el tiempo en todo este proceso de formación. Ahora le doy paso a mi compañera Tatiana para que continúe con esta explicación. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la gran bienvenida al Politécnico Gran Colombiano y a esta área que se llama Consejería Académica. Me presento, mi nombre es Tatiana Timarán, docente y consejera académica del Poli. Pásala, por favor, Sergio. Y bueno, les doy una calurosa bienvenida a esta área, un área que nosotros hacemos un proceso de acompañamiento integral a todos nuestros estudiantes, un proceso de escucha, un área basados en el respeto, en la escucha activa y en la empatía que establecemos con cada uno de los estudiantes. Nuestras tres grandes estrategias de acompañamiento están desde un eje psicosocial, académico y económico en el cual buscamos a través, por ejemplo, de la prueba de caracterización que un poco más adelante les voy a explicar. Con esta prueba de caracterización buscamos, analizamos todas estas variables de índole familiar, individual, personal y académico que identificamos para que nosotros podamos hacer un acompañamiento con todos los estudiantes. les doy también una bienvenida a todos nuestros estudiantes que por favor nos pueden ir escribiendo en qué lugar se encuentran para poderles hacer una extensión de un saludo muy especial y también otra de las grandes estrategias de acompañamiento es lo académico. Interfiere mucho también nuestro ritmo, nuestras estrategias de aprendizaje, cómo estamos aprendiendo, esos antecedentes, antecedentes académicos y esa identidad que tenemos con cada uno en la carrera. Nosotros desde el área y todo el equipo de consejería académica lo que pretendemos desde tres áreas, tres grandes áreas es acompañarnos, orientarnos e intervenir. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos es generar unas experiencias significativas en el estudiante a través de todo el proceso de la vida universitaria. Acompañamos desde un orden psicopedagógico, personal y académico revisando como esos los diferentes cortes académicos, cómo les ha ido académicamente, qué se está presentando, cómo se sienten, cómo es la percepción que tienen hasta el momento frente a todo su proceso de vida universitaria. Tenemos un área de consejería personal también donde hacemos unos talleres, donde hacemos una intervención directa en el transcurso del día y de toda la semana les va a llegar a sus correos institucionales toda la programación de los talleres que tenemos nosotros desde el área para ofrecerles a ustedes para que puedan potencializar y sobre todo mirar cómo podemos fortalecer ese proyecto de vida académico y también pues hacemos parte del comité de inclusión. Orientamos a lo largo de la vida universitaria a todos los estudiantes frente a los procesos académicos, el proyecto de vida, toma de decisiones de índole personal y formativo y sobre todo esas asesorías extraclases que los invito para que ustedes puedan consultarlas, para que puedan participar de acuerdo a esas dificultades que se puedan presentar, esas inquietudes que podamos generar en bien sea de matemáticas, de física, de química, de otras áreas de conocimiento para que ustedes puedan participar en eso. También es importante los talleres de matemática, nosotros los acompañamos a partir también de la prueba de caracterización y en el módulo de inducción donde ustedes muy seguramente ya lo deben de tener cargado. Cada uno de nosotros los consejeros académicos estamos acompañándolos ahí en el módulo de inducción. Por favor, escríbanos, conéctesen con nuestra área que es importante para que podamos tener, para que ustedes no se sientan de pronto solos frente a este proceso de la vida universitaria y que puedan desarrollar con feliz término pues ese proceso tan bonito que es la graduación. Los invitamos a todos, a todos que puedan por favor diligenciar la prueba de caracterización que comienza este 4 de febrero y finaliza este 18 hasta el 18 de febrero donde la van a encontrar en el campus virtual. Entonces, muchísimas gracias a todos, esperamos que se conecte con nuestra área de consejería académica y bienvenidos una vez más. Gracias, André. Muchas gracias, Tati, muchas gracias, Caterina, a toda nuestra área de permanencia. Este equipo es increíble, de verdad, ustedes no saben, están ahí siempre para todo lo que ustedes necesiten. Así que por favor no duden en buscar su ayuda. Ahora quiero presentarles, desde el área de Bienestar Universitario, nuestro jefe de deportes, Carlos Arturo Reyes, para que él les explique y les cuente todos los servicios con los que cuentan en Bienestar Universitario. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi Andréita, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a su familia Gran Colombiana. Soy Carlos Reyes, su jefe de deportes, representación de Bienestar Universitario, pues queremos darle una súper calurosa bienvenida, un abrazo a todos y todas. Les voy a presentar dónde nos pueden buscar a partir de la otra semana que ya pues iniciamos actividades en forma como tal. Ustedes solo deben, voy a compartir pantalla, chicos. Micro sitio, nuestro micro sitio de Bienestar Universitario, que es www.poli.com es las Bienestar. Aquí ingresarán a Bienestar. Están viendo acá todo, ¿cierto? Aquí ingresarán a Bienestar Universitario. Les presento el equipo desde nuestra cabeza a la dirección. Como ustedes ven, aquí está nuestro director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera. Todos más conocidos como nuestro querido Juanito. Por ahora, lo que son las extensiones y demás no funcionan, pero sí estamos con todos nuestros correos activos para cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten. Desde Bienestar Universitario estamos como cada forma cerca de ti. Estamos pendientes de ustedes, que disfruten sus momentos libres. Sabemos que somos todos personas muy ocupadas, están en múltiples actividades, pero pues en este mundo y en este momento que estamos atravesando nuestra emergencia sanitaria, estamos bienestar siempre cerca de ti, en tu casa, desde casa. Transmitimos en vivo todas nuestras clases. Ya les voy a mostrar más abajito por dónde ingresan. Recuerden que tenemos también la línea 1-8000, 018-187-779, donde nuestro equipo del área de salud estarán pendientes de ti, de cualquier síntoma que tengan o no, nos escriben. Estamos dispuestos a acompañarte, a orientarte en todo este proceso. Aquí más abajito tenemos a nuestra jefe de Servicios de Bienestar Sin Frontera, Lina Vanessa González, también a su disposición. Estamos en nuestro, aquí estoy yo, su jefe de deportes, nuestro correo, nuestro jefe cultural, nuestro doctor Jacobo, también para, se los presento, Andréita, pues nuestra maestra de ceremonia y protocolo, y María Fernanda Quintero, nuestra coordinadora de sede de Medellín, junto con Juan Ricardo Estrada, nuestro coordinador de deportes de Medellín. Devolviéndome un poquito por acá, entonces quiero mostrarles las actividades culturales. Lo único que ustedes deben hacer es ingresar. Todas estas actividades están a su disposición de lunes a viernes, desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, y los sábados estamos desde las 6 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ustedes solo deben venir y mirar en qué están interesados, ejemplo, en nuestra parte cultural, para que ustedes conozcan los talleres, van a ingresar, donde van a encontrar, ejemplo, aquí tenemos lo que es pintura y deportístico, siempre lo van a encontrar con un link de ingreso que los va a llevar a estos horarios, en los cuales están publicados. A partir de la otra semana estaremos actualizando toda esta información para que ustedes la tengan clara y puedan ingresar a todas nuestras actividades. No hay límite de participación en la actividad, nuestros profesores están para atenderlos con los brazos abiertos. Nuestros profesores, nuestras clases son en vivo, en vía Teams. Aquí les voy a mostrar la parte deportiva, donde tenemos infinidad de actividades. Qué pena, no les mencioné más. En la parte cultural, fuera de pintura, tenemos guitarra, tenemos danza urbana, danza folclórica, danza árabe. Tenemos infinidad de actividades, tanto como pues guitarras, canto, técnica vocal, sí, varios tipos de talleres. En los talleres de deportes tenemos 11 disciplinas deportivas. Tenemos baloncesto, voleibol, futsal, la futbol campo. Tenemos infinidad, igual funciona de la misma manera. Tenemos gimnasio, salto de cuerda, tenemos defensa personal. Tenemos muchas actividades para ustedes. Funciona de la misma manera. Si ustedes ingresan, van a ver toda esta malla de planillas de horarios actualizada con todas las disciplinas, donde encontrarán al frente su link de ingreso, que los llevará directamente a la clase. Entonces, si ustedes ven que la clase, martes 10 de la mañana, ustedes solamente ingresan aquí al link y los llevan directamente a la clase, donde el profesor los atenderá personalmente. Tenemos una gran amplia oferta de disciplinas, tanto culturales como deportivas. También tenemos nuestro servicio de salud, que les comentaba ahorita, con otras, para consultas médicas. Tenemos infinidad de tips de nutrición, tips de vida saludable. Aquí está cómo funciona todo el tema de la consulta médica. Además, por ahora, pues, obviamente estamos todos de manera virtual, pero aquí están pues todas las recomendaciones de uso, todo sobre salud preventiva. Tenemos acá nuestras políticas de seguridad del paciente para que ustedes se informen. Por otro lado, también tenemos un programa muy lindo. No importa dónde estén, no importa en qué zona del país estén, nuestro programa de semillitas está dedicado a todos esos padres y madres de familia que nos están viendo en este momento, para que puedan participar con sus hijos a estas actividades que tenemos los sábados. Hay que estar muy pendiente también de la programación. Aquí está nuestro coordinador del programa, Juan Carlos Blanco López, nuestro jefe cultural. Aquí están los requisitos que debes presentar, cómo ser parte del programa. La otra semana, en dos semanitas, tienen que estar muy pendientes en la próxima semana, que ya en dos semanas empiece el programa, que se realizará sábado 10 de la mañana, actividades culturales. Dos de la tarde, actividades deportivas, para que participes con tus hijos. Eso es por todo lo que tenemos acá en nuestro micrositio de Bienestar dirigido para ustedes. Esperamos que nos visiten, que participen, que aprovechen esta gran oportunidad que tienen desde casa. Y bueno, acá Bienestar Universitario y como ustedes ven, el Politécnico Gran Colombiano dándoles miles de bienvenidas. Estamos felices de que estén con nosotros, de que participen con nosotros. Y pues con los brazos abiertos, muchas bendiciones para todos. Gracias, mi Charlie. Ya vieron todos los servicios con los que cuentan en Bienestar Universitario. Pueden aprovecharlos con toda su familia, desde donde se encuentran. Así que, porfa, échenle un vistacito en cualquier momento libre que tengan. Ahora viene un área muy importante, porque incluso creo que les voy a soplar a María Alejandra. La pregunta va desde esta área. Así que, préstenle muchísima atención a María Alejandra Tecchia desde el área de investigación. Buenas tardes, María Bala. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo vas? Buenas tardes a todos nuestros estudiantes nuevos y al equipo del Poli, que viene muy preparado para entregarnos mucha información. Entonces, me presento. Mi nombre, como ya lo dijo Andrea, es María Alejandra. Soy líder de iniciación científica del Politécnico Gran Colombiano y ser líder de iniciación científica implica que voy a estar con ustedes apoyándolos en todos los procesos de investigación que puedan desarrollarse, porque la iniciación científica es esa parte de investigación que se centra en los estudiantes. Listo. Entonces, como ya les comentaba, esa parte de iniciación científica es la que va a ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de involucrarse en todas las actividades de investigación. Y tenemos que tener muy claro que la investigación aquí no es solo el que se pinta desde el laboratorio o desde el que vemos como un científico loco, sino que la investigación se da siempre en todo nuestro día a día. Desde una pregunta sencilla hasta las preguntas más complejas pueden llevarnos a grandes respuestas y a grandes innovaciones y creaciones. Por eso nunca se sientan intimidados por investigar. Para lo mismo, el POLI ha dispuesto diferentes escenarios. Escenarios como los semilleros de investigación, innovación y creación, que es una de las estrategias más populares en el SPOLI. ¿Qué son los semilleros de investigación, innovación y creación? Pues me imagino que ustedes se preguntarán. Quizás algunos ya tengan conocimiento de ellos, pero quisiera abordar un poquito más en su definición, porque siempre un espacio es importante. Estos son escenarios grupos de formación de aprendizaje e inventiva colectiva en los que se dan por el interés común de un equipo de estudiantes liderados por un docente tutor para dar respuesta a diferentes preguntas, para indagar, para innovar, para generar creación. Y la creación no solo vista desde la innovación de software y demás, sino también la creación vista de las obras de arte, de las presentaciones, porque aquí todo tiene lugar para investigar. Estas estrategias pedagógicas abordan distintos temas de estudio y el POLI tiene este año la oportunidad de ofrecer 125 semilleros de investigación desde diferentes áreas del conocimiento. Para todas las áreas, para todas las asignaturas, inscribirse es muy fácil y por el link y el chat de información les vamos a estar compartiendo un instructivo, un video instructivo para que puedan empezar a participar. Sin embargo, les adelanto que en el transcurso de estas semanas estarán llegando a los mails indicaciones para una convocatoria masiva para inscribirse en estos semilleros. Así como los semilleros, estos semilleros de espacio para investigar, tenemos oportunidades de divulgar todo lo que aportamos y todo el nuevo conocimiento que se genera. Esos lugares son múltiples, pero desde el POLI contamos con la editorial desde donde se generan libros, tres resultados de conocimiento, de sus investigaciones y desde también se cuentan con revistas en las que ustedes podrán divulgar información. En estas revistas contamos con la revista científica Panorama que está indexada en Publindex, una de las categorías más importantes de MinCiencias para las revistas. También contamos con algunas revistas divulgativas como lo son Punto de Vista desde la Facultad de Negocio, Gestión y Sostenibilidad y Polianteas de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad a la que varios de ustedes pertenecen. También contamos con una revista de diseño de modas en investigación. Encontramos, contamos con algunas memorias de investigación de eventos que se generan en donde recolectamos nuestras experiencias y de los eventos ya les voy a adelantar, ya les voy a hablar más adelante y también contamos con un espacio para Working Papers para que ustedes puedan publicar sus distintos trabajos que se han generado, esto siempre y cuando siguiendo unas indicaciones, pero todos con la guía de los docentes y de la editorial que está muy pendiente. Finalmente, contamos con una estrategia maravillosa que se llama Paradigma. Paradigma es un espacio creado para estudiantes para que ustedes en su lenguaje puedan comunicar la ciencia. Para poder consultar todas las revistas del Poli, les vamos a compartir por el chat también el Open Journal System de la editorial para que puedan entrar a ver y ir conociendo qué temas de publicación se van generando por allí. Asimismo, les vamos a compartir el enlace de Paradigma para que puedan conocer. No solo para publicar, sino también ya pasamos a las opciones de grado que es un proceso. Ustedes desde Politécnico van a tener muchas opciones de grado y así mismo, ahorita están iniciando, pues podemos irnos proyectando para llegar a esas opciones de grado que son la culminación final de nuestras carreras. Así como prácticas, se tienen bastante opciones de grado desde prácticas, desde la internacionalización y demás, también desde investigación ofrecemos un espacio para que ustedes puedan culminar por aquí ese ejercicio formativo. Espacio como hacer proyectos de investigación, proyectos de creación, proyectos de innovación, monografías o proyectos aplicados. Todos muy importantes y que les van a aportar muchas estrategias guiados por docentes y para el Poli dispone de un reglamento que ustedes pueden consultar en cualquier momento y que ustedes van a conocer y van a poder ir aprendiendo o conociendo cómo hacer ese proceso para llegar al punto final. Finalmente, también contamos con espacios ya desde las aulas. Estos espacios es una iniciativa única del Poli y es innovadora que se llaman los proyectos de investigación formativa. Es el espacio donde en el aula se generan proyectos propuestos por los estudiantes en los que los docentes los tutorean y las temáticas de las clases se pueden convertir siempre en un proyecto de investigación que pueda dar respuesta a diferentes problemáticas sociales. Para participar en investigación, ¿cómo podemos hacer? Bueno, investigación dispone de muchas convocatorias. Una de ellas y de la que ya les comentaba anteriormente es la convocatoria para inscribirse en semilleros de investigación. Para la próxima semana a inicios de la próxima semana estará llegando vía mailing ese proceso y esa convocatoria para que se inscriban. ¿Cómo inscribirse? Los semilleros que tienen, qué pueden hacer y qué temáticas abordan estos semilleros. También convocamos para lo que son los proyectos de semillero. Una vez que estás inscrito y que ya tienen definido un equipo de semillero, los estudiantes pueden proponer proyectos de investigación tutoriales por un docente y estos proyectos se pueden presentar a una convocatoria institucional que busca financiarlos hasta por 2 millones 500 para el desarrollo de los proyectos. Asimismo, hay otra convocatoria que es la convocatoria de jóvenes investigadores poli. Esta aplica para estudiantes a partir de segundo semestre. No importa la modalidad, puede ser presencial, virtual, todos están invitados a participar. Estos jóvenes investigadores se seleccionan a unos estudiantes dadas unas condiciones, pero pueden empezar a postularse desde segundo semestre con el acompañamiento de un tutor. Para los seleccionados se genera un beneficio del 30% de descuento sobre el valor de su matrícula. Así como contamos con las revistas y otras convocatorias como son los jóvenes investigadores poli, los semilleros, contamos también convocatorias para participar en eventos nacionales e internacionales. Algunos eventos de ellos son como el programa del fin, el programa del fin que nos ofrece el verano de investigación científica y tecnológica. Este programa muy importante ¿por qué? Porque nos invita a participar en proyectos internacionales desde México, Perú, Costa Rica, hay algunos que otro proyecto desde Estados Unidos y que nos da la oportunidad de interactuar y de aprender a compartir en otro equipo de investigación bien diferente. Allí van estudiantes de todas las regiones según el proyecto en el que uno desee participar y el docente tutor que nos lidera. Es un programa muy bonito y da muchas oportunidades para fortalecer nuestra hoja de vida. También pueden participar estudiantes virtuales y presenciales. De momento se está desarrollando de manera virtual pero siempre con ese relacionamiento y de las experiencias que hemos tenido siempre los estudiantes terminan con tan buenas relaciones que los han invitado a asistir ya manera de amigos a eventos y a unas vacaciones porque no en los países con los que interactúan. como el programa del fin también hay encuentros nacionales como el encuentro nacional de semilleros de investigación organizado por la red colombiana de semilleros de investigación red colsi. Esta red es muy importante y es un evento súper importante a nivel nacional porque nos permite medir nuestros conocimientos y nuestra apropiación de nuestros temas de investigación. Esta tiene tres etapas. La primera nos presentamos de forma regional pero ustedes me dirán bueno si yo soy virtual como participo de forma regional garantizaríamos la participación de estos estudiantes virtuales desde los dos nodos en los que nos encontramos Bogotá y Antioquia pero garantizaríamos encuéntrate en la región que te encuentres siempre y cuando pases la convocatoria iniciativa regional que empieza en Bogotá y en Medellín pasa a una segunda instancia que es la regional es la nacional en esta nacional también se presentan semilleros de todas las universidades son más de dos mil universidades más de doscientas universidades allí presentando proyectos y dándole un espacio a los estudiantes para que ellos sean los protagonistas y presenten sus proyectos porque aquí es el estudiante quien presenta su proyecto una vez presenta su proyecto si pasamos a la siguiente etapa también hay una oportunidad para presentar nuestros proyectos en eventos internacionales seleccionados por el programa del fin así como por el programa RedColsi así como RedColsi también contamos y estamos asociados con la sociedad colombiana de investigación que fomenta la investigación y la innovación en la iniciación científica ellos desarrollan diferentes eventos pero uno de los más importantes es Science Tubers que es un evento realizado totalmente virtual se realiza a través de YouTube y la idea es que ustedes presentan proyectos los evalúan docentes desde Chile desde Costa Rica y desde Colombia y esos proyectos son importantes porque les permiten también potenciarse para su perfil profesional para sus proyectos desarrollados y tienen oportunidad de publicar en los libros de memorias que la sociedad imprime y finalmente también contamos con un espacio aquí en el Poli con muchos espacios en realidad para desarrollar y poder mostrar nuestros proyectos de investigación desde las facultades se desarrolla Polipif la Semana TIC el CyberDice y otra cantidad increíble pero contamos con un evento global que es el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación del Poli y allí pueden participar todos los estudiantes del Poli también contamos en ese evento con la participación de universidades el año pasado contamos con 44 universidades se desarrolló totalmente virtual y fue un espacio muy importante para que nuestros estudiantes pudieran ser protagonistas de aquí también salen memorias de publicación finalmente pues les dejo nuestros contactos yo como líder en el correo i.d.i.arroba poligram.d.com pueden escribir estaremos muy pendientes de sus preguntas y también contamos desde Medellín con Juan David Daria Suárez su correo jdarias arroba poligram.edu.com les agradezco mucho el espacio que me brindan y espero contar con ustedes en estas actividades de investigación lindo día muchísimas gracias María Alejandra gracias por todo por todo lo que nos no la información que les viste a nuestros estudiantes acerca de investigaciones así que aquellos que de pronto venían desde el colegio o desde donde vengan con ese con esa semillita de que les gusta la investigación de que quisieran de pronto ahondar más en ese tema adelante escríbanle a todo el equipo de investigación que ellos están para eso para ayudarlos para guiarlos así que voy informando espero que hayan prestado atención a toda la exposición de María Alejandra porque ya tenemos nuestros primeros ganadores revisen sus mensajes directos para ver si ya nuestro community manager desde la cuenta del Poligran Call se comunicó con ustedes para solicitarles la información que se requiere para que les llegue sano y salvo esa sana y salva esa tarjeta de regalo por favor si no siguen teniendo oportunidades vienen otras cinco oportunidades para que sean ganadores y acaba la pregunta mencioné dos escenarios de iniciación científica mencionen dos escenarios de iniciación científica recuerden una historia arroba Poligran Call hashtag Poli en vivo y responder la pregunta mencionen dos escenarios de iniciación científica pidas pilas por favor de participar ahora quiero presentarles a Elizabeth Rodríguez que viene desde el área de bibliotecas que es supremamente importante les va a servir para todos los trabajos para que tengan a dónde ir y a dónde recurrir para poder hacer esos trabajos de manera impecable además de la tesis Elizabeth muy buenas tardes ¿cómo estás? Andréita muy buenas tardes muy buenas tardes apreciados estudiantes bienvenidos el equipo del Sistema Nacional de Biblioteca les da una cordial bienvenida espero que aprovechen exploren y se diviertan con todos los recursos y servicios que les ofrece el SISNAP a continuación vamos a ver un pequeño video para hacer un recorrido con todos estos recursos y estas buenas bases de datos que tenemos y espero que las disfruten y las aprovechen al máximo el Sistema Nacional de Biblioteca SISNAP del Poli proporciona recursos y servicios de información innovadores pertinentes y de calidad los servicios de la biblioteca me ayudan en el desarrollo de mi información además de obtener mejores resultados en mis materias la biblioteca es primordial en los procesos de investigación pues busca fortalecer los procesos de extensión de la institución contamos con tres sedes para tu servicio esta es tu biblioteca campus principal y estamos orgullosos de acompañarte en tu camino académico esta es tu biblioteca City Campus calle 61 estamos felices de ayudarte en todo lo que necesites esta es tu biblioteca C de Medellín aquí te esperamos para que disfrutes todo lo que tenemos para ti bienvenidos también nos podrás encontrar en la página web del Poli en nuestra biblioteca también encuentras computadores en la biblioteca y salas de video la página institucional del Poli te permite acceder a los recursos de información y consultar los servicios que el CISNAP tiene para ti nuestras herramientas digitales son biblioteca virtual catálogo en línea repositorio institucional Alejandría descubridor de recursos el CISNAP te ofrece acceso a servicios como consulta de bases de datos revistas y libros electrónicos préstamo externo y renovación en línea reserva de material préstamo de tablets consulta de recursos audiovisuales servicios de Netflix consulta en sala préstamo de publicaciones periódicas empresas solicitud de documentos electrónicos referencia y asesoría en la biblioteca recuperación y localización de información asesoría en línea visitas guiadas préstamo interbibliotecario cartas de presentación para acceder a las bibliotecas de otras universidades o instituciones estatales maleta viajera en la biblioteca realiza una capacitación tanto presencial como virtual gracias a los servicios electrónicos del CISNAP ten en cuenta que estas actividades te otorgan créditos extracurriculares en el CISNAP siempre buscamos estar contigo y estar cerca de ti tus libros viajan contigo a través del servicio a la maleta viajera llévalos en préstamo junto con tus películas a donde quiera que vayas además puedes escucharnos en Poliradio en el programa puntos y letras ahí podrás estar enterado de los servicios actividades y novedades que el CISNAP tiene para ti nuestros egresados tienen un privilegio en el CISNAP ustedes pueden acceder a nuestros recursos bibliográficos tanto impresos como virtuales lo único es presentar el carnet que los aprieta como egresado desde el CISNAP te invitamos para que nos visites tenemos nuestras puertas abiertas queremos contribuir en tu proceso de formación profesional para que alcances tus naves gracias por elegir al Poli somos diferentes somos Poli Politécnico Gran Colombiano entonces para poder ingresar a la biblioteca como le decía Daniel anteriormente podemos ingresar por nuestro Travelo de Servicios o si no ingresando ya a nuestro campus virtual y en la parte posterior derecha de la pantalla encontramos la pestaña Universidad aquí encontramos la biblioteca virtual y hay un video tutorial del uso de la biblioteca virtual o si no también tenemos otro paso que es el librito que encontramos acá en la parte posterior derecha le damos clic ingresamos a nuestra biblioteca virtual en este momento pues ya tenemos acá nuestra biblioteca virtual en la biblioteca en este momento tiene una campaña muy fuerte que es 24-7 para toda nuestra comunidad académica para que aproveche y explore todos los recursos que manejamos en la biblioteca como nuestras bases de datos nuestras publicaciones periódicas nuestros repositorios nuestras capacitaciones y demás son muy importantes todos los recursos para la investigación y nuestros trabajos académicos en nuestros recursos electrónicos contamos con nuestras publicaciones electrónicas acá tenemos más de 10 millones de referencias electrónicas en nuestras revistas electrónicas contamos con newspapers investigaciones documentos referenciados documentación gris que nos permiten realizar investigaciones en cuando nuestros libros electrónicos tenemos más de 97 mil libros en español para todas las áreas del conocimiento son de fácil acceso y los pueden consultar están en la modal 24-7 y en cualquier momento los pueden aprovechar también tenemos nuestro repositorio institucional Alejandría que es donde está toda toda la toda la información que deposita la universidad de nuestra producción académica nuestra producción editorial y nuestros trabajos de grado de nuestros estudiantes también está para que ustedes exploren y aprovechen además también tenemos un recurso muy importante acá tenemos nuestro kiosco de revistas con más de 100 títulos de revistas de circulación en Colombia hay de todos los temas para que aprovechen ustedes o su familia está la revista semana la revista dinero hay farándula hay cocina hay familia hay mascotas hay de todos de todos los temas para que aprovechen es muy importante para poder ingresar deben tener en cuenta el código y contraseña institucional es con la misma que todos los estudiantes ingresan a su módulo les comento que en la parte de publicaciones electrónicas tenemos nuestras bases de datos acá están organizadas alfabéticamente contamos con más de 96 recursos electrónicos en todas las áreas del conocimiento para realizar investigaciones de esta información es más confiable nosotros sabemos que hay muchas páginas fácil de fácil acceso a la información como tareas.com o páginas que deduzan información estas fuentes de información son confiables son actuales y son muy exactas y además tienen un ranking de investigación muy importante y son a nivel mundial son muy reconocidas entonces los invito para que las aprovechen también un punto muy importante es invitarlos a nuestros talleres de formación nuestros talleres de formación están divididos por módulos y un punto muy importante es que todos nuestros estudiantes tengan los conocimientos y el uso del manejo de estos recursos sobre todo lo más importante es el manejo ético de las fuentes digitales de información un taller muy importante que les recomiendo a nuestros estudiantes de educación virtual es el taller de naveguemos por nuestra biblioteca porque aquí tenemos una descripción del taller y es un taller que nos permite reconocer las fuentes de información primarias como las tesis los libros los artículos las películas y las fuentes secundarias como los catálogos de bibliotecas los repositorios institucionales los recursos digitales y búsquedas académicas y lo mejor es cómo se recupera esa información de pronto si les perdió algún tipo de información acá este taller les permite buscar esa información cada taller tiene un formulario como lo podemos apreciar acá el estudiante puede ingresar su nombre sus apellidos su código en qué momento tiene el espacio para poder aprovechar esta capacitación y ya la biblioteca hace una programación para citarlos y al que se ha aprovechado estas capacitaciones son varios talleres el primero es conoce tu biblioteca como les decía anteriormente navegamos a la biblioteca un tercer taller es compartiendo ideas y protegiendo autores muy importante jugando con las TIC herramientas de análisis de impacto y estrategias de publicación estos talleres son muy importantes y se los recomiendo también tenemos para nuestros estudiantes de educación de modalidad virtual un convenio muy importante a nivel nacional que es con la Luis Ángel Arango este convenio tiene una cobertura a nivel nacional con 29 ciudades y el estudiante del poli cuando presenta su carnet tiene un descuento en la afiliación y el estudiante pues verifica la categoría de afiliación que requiere y según la categoría están los recursos a los cuales puede aprovechar también es muy importante que según la categoría que elijan pueden aprovechar todos estos recursos hay más de 2 millones de publicaciones y de información que nos permite esta red aprovechar el uso de todos estos recursos además de esto también hay eventos culturales que nos ofrece la Luis Ángel Arango y el estudiante del poli los puede aprovechar también les presento acá todos nuestros correos en comunícate con nosotros están en la página todos nuestros correos todo lo que ustedes necesiten estamos siempre de la mano con nuestros estudiantes en la parte de acá tenemos todos los correos de la directora los coordinadores los referencistas que son nuestros personajes que nos ayudan a capacitar y a que los estudiantes tengan ese conocimiento en el uso y aprovechamiento de todas esas herramientas también los invito a que nos sigan nuestras redes sociales tenemos un club de amigos de la biblioteca además de las redes institucionales están invitados a que sean parte del club de amigos de la biblioteca aquí les estamos estaremos comunicando novedades de la biblioteca como las últimas adquisiciones eventos acercamiento a la lectura y demás actividades que hace la biblioteca no solo hacemos actividades para nuestros estudiantes de educación presencial sino también virtual la idea es invitarlos y que todos aprovechen y que nos sigan y participen en las redes tenemos acá nuestro espacio de preguntas frecuentes por ejemplo hay estudiantes que de pronto no saben cómo ingresar a una base de datos o necesitan algún recurso o una ayuda para su investigación o presentación de trabajos con mucho gusto la biblioteca está para guiarlos y acompañarlos en ese espacio y en esa inquietud para aclarar cualquier cosa estamos para servirles estamos acá en esta parte de preguntas frecuentes y a veces de pronto tienen alguna duda con alguna otra área también la biblioteca les puede apoyar también tenemos una en el video como mirábamos tenemos un un espacio un espacio para escuchar no solamente novedades de eventos culturales y demás en nuestro evento puntos y letras esto es un programa radial que tiene la biblioteca que se permite los lunes de 12 a 1 están cordialmente invitados para que nos escuchen hacemos pautas de los servicios y también traemos invitados especiales con temas muy importantes la idea es que no están invitados a que participen y aprovechen todos estos recursos como les decía tenemos enfatizó mucho entonces comuniquen con nosotros si tienen alguna duda alguna inquietud están cordialmente invitados a que participen en nuestros eventos y a seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que para ingresar a todos los recursos se ingresa con su clave y con su código y contraseña institucional y les deseo éxitos en el inicio de su carrera y muchas gracias por su tiempo Andreita muchísimas muchísimas gracias espero que hayan estado súper atentos de todos los servicios con los que cuentan en biblioteca ya tenemos nuestros ganadores de la segunda pregunta estén revisando por favor sus mensajes directos porque nuestro community se va a comunicar con ustedes valga la redundancia y ahora vamos con la pregunta número 3 que es la última así que por favor pendientes que son los últimos cinco ganadores que pueden que pueden acceder a esa tarjeta de regalo la pregunta es desde la página web de la biblioteca donde debo acceder para consultar los recursos electrónicos desde la página web de la biblioteca donde debo acceder para consultar los recursos electrónicos está súper súper sencilla se prestaron atención a la anterior presentación recuerden que es una historia arroba poligrancol hashtag poli en vivo y la pregunta y responder la pregunta desde la página web de la biblioteca donde debo acceder para consultar los recursos electrónicos ahora quiero presentarlos o quiero dejarlos más bien con catalina agudelo del área de idiomas del departamento de idiomas este departamento yo no me canso de decirlo es supremamente importante porque casi tenemos yo creo que como un 80% 70% creo que ha bajado un 70% de nuestros estudiantes ya a punto de graduarse pegados del techo porque no han desarrollado no han cumplido con estos requisitos que nos exige este departamento así que los dejo con catalina agudelo para que ella les explique bien absolutamente todo Cata muy buenas tardes ¿cómo están? Hola Andrea y a todos nuestros estudiantes Andrea muchas gracias por ese énfasis que acabaste de hacer acerca del cumplimiento de inglés en la universidad los saludo me encanta estar acá en este espacio con ustedes para darles la información en este espacio de bienvenida e inducción espero que disfruten mucho esta etapa de su vida la etapa universitaria que es tan buena tan divertida que uno aprende tantísimas cosas en todos los campos no solo académicamente laboralmente profesionalmente personalmente se aprende muchísimo les voy a contar ah bueno les recuerdo mi nombre Andrea ya se los dijo mi nombre es Catalina Agudelo Henao me estoy presentando en este momento como coordinadora del departamento de idiomas yo trabajo en la sede Medellín y les voy a empezar a hablar acerca de su proceso de inglés ok let's start I'm going to tell you some very very important things about the process that you must follow at Poly for English pero mentiras mentiras no les voy a hablar en inglés porque la idea es que todo les quede muy muy claro y pues para eso lo voy a hacer en español algunos de ustedes se asustaron no sé pronto otros ya tienen nivel de inglés y dirían ay que bueno voy a practicar mi listening aquí me van a hablar en inglés otros dirían pero cómo me van a dar información en inglés y quieren que yo la entienda bueno para que eso no les vuelva a pasar en la vida desde el departamento de idiomas queremos invitarlos a que sigan un proceso muy responsable que sean juiciosos que sean disciplinados que disfruten y que lleguen a querer su aprendizaje de un idioma en este caso inglés de pronto para algunos es apenas su segundo idioma después del español u otros ya conozcan a otros ya se comuniquen en otros idiomas si usted sea un tercero un cuarto idioma pero para la universidad se debe cumplir con inglés entonces pongan mucha atención a lo que les va a mostrar aquí están viendo nuestra dirección entonces es muy sencilla porque ustedes sencillamente después de la dirección del poli ponen el slash idiomas virtual y ahí ya van a encontrar toda la información que rápidamente yo les voy a contar hoy pero que para que todo quede mucho más amplio los invitamos a que visiten nuestro sitio web y así que igual dudas que tengan perfectamente nos pueden consultar claro está nos escriben directamente al departamento o a través del área de servicios o a través de sus coordinaciones de programa fácilmente nos pueden encontrar gracias bueno entonces aquí se van a encontrar con tres escenarios dependiendo del programa que ustedes estén cursando en el poli van a tener como ven en la primera viñetica pueden tener todos sus módulos en maya es decir como módulos obligatorios dentro de su plan de estudios esa es una opción otra opción como la segunda viñeta es que no tengan módulos obligatorios dentro de su plan de estudios pero que deban cumplir con el requisito institucional de inglés y la tercera opción enseguida les aclaro nuevamente algo la tercera opción es que tengan algunos módulos obligatorios dentro de su plan de estudios y que tengan unos niveles más adicionales que deben cumplir como requisito institucional de inglés o sea que no los van a tener como módulos dentro de su plan de estudios lo que les quería aclarar nuevamente es que todos todos los estudiantes deben cumplir con algo relacionado con inglés para que lo tengan presente todos sino que dependiendo del programa se dan algunos de esos tres escenarios que estaban en la diapositiva anterior bueno ahora les cuento entonces los estudiantes que tengan módulos como asignaturas obligatorias en su plan de estudios los invitamos a que las cursen a que vean esos módulos que semestre a semestre según les corresponda cogerlo lo hagan porque muy bueno pues si pueden aprovechar ese espacio que les damos dentro de su programa cierto pero si alguien dice no es que yo ya tengo nivel de inglés o yo presenté uno de estos exámenes ya lo tengo incluso listo algunos de estos que están viendo en pantalla en este momento que son el IELTS académico y el TOEFL son exámenes de certificación internacional entonces lo pueden hacer teniendo en cuenta estos puntajes que están viendo para la homologación de su requisito institucional de inglés pero en este caso como módulos obligatorios en su plan de estudios sería con los puntajes que están viendo en pantalla y estos dos exámenes bueno ahora los programas que no tienen inglés como módulos obligatorios dentro del plan de estudios hay varias formas los invito a que tomen foto de este enlace primero enseguida yo les voy a seguir contando pero tomen foto de este enlace para que lo tengan por ahí a la mano y puedan consultar después lo que les estoy contando de todas maneras pues desde el sitio que les dije al principio desde slash idiomas en virtual ahí pueden encontrar la información pero este los llevaría a la parte directamente cuando no tienen módulos obligatorios el requisito institucional de inglés al que deben llegar es al nivel B1 les voy a contar un poquito sobre estos niveles de inglés porque de pronto no es solo de inglés de hecho estos son unos niveles que según el marco común europeo de referencia para la lengua se establecen para todos los idiomas entonces tenemos el orden sería de abajo para arriba en niveles A1, A2 B1, B2 C1, C2 nosotros como hispanohablantes seríamos un nivel C2 en español para ustedes cumplir con el requisito institucional de inglés es llegar a este nivel al nivel B1 que está como en la mitad ya les voy a mostrar entonces formas de cumplir con este B1 los estudiantes de modalidad virtual todos los que están acá presentes en este momento tienen la posibilidad de hacer estos niveles a través de la plataforma English Discoveries esta plataforma la adquieren en la universidad se comunican con el área de servicios para la adquisición de la plataforma van a tener un acompañamiento una tutoría los invitamos a que consulten con sus tutores cosas académicas cosas del idioma en si digo o sea no solo procesos técnicos no solo profes que no me da es que no me aparece es que también aprovechen a su tutor para otras cosas mientras van cursando en esta plataforma English Discoveries que es una plataforma autogestionada ustedes van estudiando en ella aprovechen a su tutor y le hacen preguntas también del idioma tengan en cuenta que deben presentar exámenes con esta plataforma y que no son en cualquier momento del año tienen unas fechas específicas entonces cuando terminen de trabajar en plataforma consulten a su tutor cuáles serían las siguientes fechas para exámenes y así pues están como al día y después de pronto ustedes queriendo hacer el examen y no pudiendo sino que les toca esperar un tiempo porque no lo hicieron en el momento que era homologación con los certificados tengan en cuenta que los certificados de lengua extranjera tienen una vigencia de cualquier idioma tienen una vigencia que es de dos años ok entonces tenemos esta vigencia de dos años si ustedes tienen certificados en este momento que les expidieron en febrero de 2019 todavía son válidos ¿cierto? porque de allá para acá estamos contando dos años si ya son anteriores y fueron a finales de 2018 ya se vencieron entonces si tienen certificados aprovechen y envíenlos si todavía tienen esa vigencia ok tenemos esta información específica para los estudiantes que ingresan al poli con alianza SENA tienen dos opciones una es que con el certificado de competencias aprobadas que ustedes obtuvieron en el SENA cuando finalizaron allí su programa pueden hacer la homologación estos esto les el certificado que les expide el SENA está dividido en dos competencias cada una de 180 horas con las 360 horas aprobadas según el SENA se les homologaría el requisito institucional de inglés si no tienen las 360 horas no sería posible si de pronto este certificado ya se les venció o si en su programa en el SENA no les tocó hacer si no se las certificaron las competencias tienen la segunda opción que es a través de los cursos English.Works que son los cursos que ofrece el SENA de manera virtual pero deben hacer aprobar los nueve niveles de English.Works ok y también van enviando los certificados según los vayan obteniendo porque sabemos pues que no es necesariamente continua la inscripción en estos exámenes en el SENA entonces que no se les pase que no sea que hicieron uno y pasó dos años y medio y terminaron todos los nueve niveles y no habían enviado entonces vayan enviándolos también deben acumular dos, tres certificados y nos los envían este es el enlace por el cual enviarían los certificados que les estoy contando y unos que les voy a explicar también enseguida pero este para que de una vez lo tengan si quieren le toman foto es el enlace por el cual envían esos certificados para que nos llegue al departamento de idiomas y se les dé respuesta si algún estudiante tiene un certificado de bachillerato internacional que haya aprobado su bachillerato en un país angloparlante nos puede enviar también ese certificado los estudiantes que tengan inglés en maya o sea como obligatoria dentro de su plan de estudios solamente podrán homologar con este certificado hasta el nivel 4 los estudiantes que tengan requisito institucional de inglés se les homologaría completamente el requisito digo lo del nivel 4 para los que lo tienen en maya porque algunos tienen hasta nivel 7 entonces eso depende por eso la claridad que está nivel 4 para los de mancha tenemos los exámenes internacionales dicen que ya tienen nivel de inglés o si se van a preparar a su manera en los próximos meses otra manera de homologar su requisito institucional de inglés es a través de estos certificados que están viendo en pantalla algunos unos ejemplos porque la lista es más grande ahorita les mencioné dos que eran el IELTS y el TOEFL pero esos eran para los que tienen inglés como módulo obligatorio en este caso aparecen el APTIS BULATS MET TOEIC que son otros que les sirven para lo mismo el listado de exámenes aceptados es el que avala el Ministerio de Educación Nacional y ese listado lo encuentran en nuestro sitio web lo mismo vigencia máxima de dos años y nivel demostrado que sea B1 o superior acá con las instituciones externas también tenemos algunas instituciones que el POLI tiene aceptadas para el cumplimiento de su requisito institucional de inglés si ustedes cursan inglés en alguna de estas que están viendo Berlitz Consejo Británico Colombo Americano IEF y las universidades a nivel creo que me olvido decir y las universidades a nivel nacional si cursan allá inglés también cuando lleguen al nivel B1 nos envían el certificado de que ya alcanzaron un B1 en alguna de estas instituciones prueba saber pro me quiero detener un momentico en estas pruebas saber pro porque ustedes tienen la oportunidad también de homologar su requisito institucional de inglés con las pruebas saber pro tengan en cuenta algo y es que como estas pruebas se presentan cuando uno ya está finalizando su programa académico en la universidad si ustedes esperan hasta este punto para homologar porque están confiados de que su nivel de inglés es bastante bueno como para alcanzar ese nivel B1 sería eso sería ese riesgo porque bueno si están totalmente seguros la persona diría no es que yo las presento y sé que voy a alcanzar el nivel que me exigen entonces las presento las envío a la universidad y me hacen la homologación pero alguien que por el momento no tenga ese nivel que no esté tan seguro y se vaya a confiar hasta ese momento tendría que prepararse muy muy bien en los próximos años o poquitos años cierto entonces no se vayan a confiar les recomendamos siempre que el proceso de inglés lo hagan a tiempo nos pregunten visiten el sitio web entiendan mejor cómo es que van a cumplir con su requisito para que no se llegue lo que les decía Andrea al principio para que no se llegue el momento de su graduación y estén pegados por inglés y la última opción que les voy a mostrar en este caso es homologación por movilidad a través de diferentes programas que les ofrecemos desde la oficina de relaciones nacionales e internacionales pueden hacer también homologación de su requisito de inglés en la universidad y en un momentico van a saber más sobre esto muchísimas muchísimas gracias a Catalina por toda esa información del parte del departamento de idiomas ahora va por la misma rama así que presten muchísima atención pero tienen más programas por así decirlo y servicios en cuanto a la parte de internacionalización así que les quiero presentar desde la oficina de relaciones nacionales e internacionales a Gabriela Cortés Gabi muy buenas tardes hola Andrea buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes a todos todos nuestros estudiantes que están ahorita conectados bienvenidos al poli espero que se gocen muchísimo muchísimo esta experiencia el poli es su casa todo lo que necesiten saben que van nosotros vamos a estar siempre pendientes de ayudarlos como le dijo Andrea yo trabajo para la oficina de relaciones nacionales e internacionales y voy a contarles las opciones y oportunidades que tienen desde la Orni para que puedan internacionalizar todo su perfil académico y su perfil profesional entonces voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver cómo nos pueden encontrar a través de el campus virtual cuando ustedes ingresan al campus virtual así campus virtual punto poligran punto edu punto ceo encuentran aquí una sección que se llama servicio al estudiante aquí en servicio al estudiante a mano izquierda van a encontrar la opción de oficina de relaciones internacionales entonces aquí vamos a hacer clic donde dice información general entonces aquí nos va a abrir un pdf donde está como resumida la información de todos los servicios y programas que ofrecemos desde la Orni si nosotros nos enfocamos en que ustedes puedan tener dentro de un contexto global ayudarles a promover la multiculturalidad y el bilingüismo si dentro de dos grandes áreas hacemos esto una es el departamento de movilidad y el otro es el área de internacionalización entonces en el departamento de movilidad ustedes van a poder encontrar todos los programas que implica que ustedes pueden viajar sea dentro de Colombia o fuera de Colombia y el programa o los programas que tenemos en internacionalización son programas que ustedes pueden hacer desde sus casas internacionalizarse entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre los programas de movilidad entonces en movilidad tenemos un programa que es muy querido por los estudiantes que se llama semestre externo en que consiste el programa de semestre externo consiste en que ustedes siendo estudiantes del poli pueden viajar sea como les digo en alguna de las universidades que tenemos convenio en Colombia o en universidades a nivel mundial y cursar las materias de su semestre en esa universidad de destino bajo esa modalidad de semestre externo la idea es que ustedes van a poder homologar las materias que cursan en la universidad de destino con las materias que tienen en su malla curricular y ahí hay muchos beneficios uno de los convenios más usados son cuando el convenio se trata de que ustedes pagan su matrícula normal en el poli el costo que tenga y automáticamente quedan matriculados en la universidad de destino para este programa solo hay un requisito y es que el semestre inmediatamente anterior debieron haber cursado cinco materias y tener un puntaje mínimo de 3.8 para aplicar el segundo programa que tenemos aquí es el de cursos de idiomas en el exterior como su nombre lo indica es para que ustedes puedan tomar algún idioma en el exterior mayormente los estudiantes optan por el idioma inglés pero también tenemos convenios con diferentes agencias donde ustedes van a poder encontrar para francés para italiano para portugués para mandarín para alemán hay un sinfín de idiomas que ustedes pueden aprender a través de la horne tenemos el programa live work and travel que tiene en sí tres programas dentro de esa línea como su nombre le indica la idea de este programa es vivir cierto trabajar y viajar eso es lo que implica este programa no tiene componente académico es más como la experiencia cultural la experiencia del idioma que ustedes puedan desenvolverse en un ambiente internacional en algún trabajo entonces tenemos el programa work and travel que básicamente trata de que ustedes en el tiempo de verano de Estados Unidos es decir entre mayo junio julio más o menos ustedes pueden viajar tomar un trabajo tipo no calificado certificando obviamente algún tipo de nivel de inglés y ponerlo en práctica tenemos el Disney College Program que es un trabajo espectacular son seis meses en trabajando en los parques de Disney y en diferentes estancias de Disney es una experiencia maravillosa con Disney si pueden tomar unas materias académicas que se pueden homologar con algunas de sus selectivas y tenemos el programa OPER que básicamente consiste en que puedan las chicas ser niñeras en Estados Unidos en un periodo de un año tenemos las misiones académicas que son estancias cortas de una dos y máximo tres semanas en pues diferentes países donde hay componente académico es decir donde ustedes van a visitar una universidad van a tomar un taller un seminario un congreso un curso pero van a tener también salidas empresariales van a tener también salidas a centros de negocios por ejemplo y también van a tener pues las salidas turísticas dentro de estas misiones académicas estas misiones académicas usualmente pueden homologar o su opción de grado o pueden homologar algunas selectivas dentro de su malla curricular tenemos las prácticas internacionales es precisamente eso que ustedes pueden hacer su práctica en otro país con otra universidad pues a través de la ORNI nosotros tenemos diferentes agencias y convenios que donde les ayudamos a ustedes encontrar como ese punto donde ustedes pueden encontrar una empresa una universidad alguna algún lugar donde ustedes puedan hacer su práctica profesional semestre internacional es un programa que permite a los estudiantes de economía y de negocios internacionales homologar su opción de grado entonces es muy similar a la figura del semestre externo solo que aquí en lugar de un semestre externo ustedes homologan por ejemplo matemáticas uno con matemáticas uno sí como muy pareja la homologación pero aquí en semestre internacional ustedes seleccionan cuatro o cinco materias que ustedes desean cursar en la universidad de destino y les homologa su opción de grado pero esta opción es únicamente válida para el programa de economía y para el programa de negocios internacionales y tenemos el programa de diplomado internacional presencial este también está específico para algunos programas ahorita les voy a mostrar directamente en nuestro micrositio que programas aplican para el diplomado internacional son estancias más o menos de dos meses tres meses donde ustedes pues toman un diplomado y van a homologar su opción de grado entonces estas son las opciones que tienen en cuanto a movilidad es decir desplazándose a alguna otra ciudad dentro de Colombia o desplazándose a otro país y tenemos también las opciones de internacionalización que son las opciones que les damos a todos nuestros estudiantes para que desde sus casas puedan internacionalizar su perfil profesional entonces el primer programa que vemos aquí es doble titulación en que consiste la doble titulación consiste en que ustedes siendo estudiantes de sus programas al finalizar sus mallas curriculares pueden postularse para tener un segundo título con una universidad internacional internacional entonces yo como estudiante por ejemplo de negocios internacionales me postulo aplico me aceptan y finalmente hago las materias los cursos que me faltan y obtengo mi título de profesional del poli de negocios y adicional obtengo mi título de la universidad por ejemplo o sea cine en España aplica para diferentes programas la oferta también ahorita ustedes la pueden verificar a través de nuestro micrositio y aplica también en los posgrados para que cuando terminen toda su etapa de pregrado se animen a hacer el posgrado también en el poli y en sus especializaciones también les ofrecemos las dobles titulaciones y en las maestrías también lo mismo con los posgrados en el exterior muchas veces estos posgrados pueden incluir la movilidad pero mayormente son posgrados que ustedes hacen desde sus casas a través de internet como están haciendo en este momento van a empezar su programa ahorita en el poli y obtienen su título con la universidad extranjera para eso nosotros tenemos convenios de descuentos muy muy buenos para los egresados del poli tenemos una modalidad de clases espejo es una es un programa muy lindo muy muy chévere donde nuestros estudiantes tienen el componente de recibir la clase de un docente internacional entonces las clases espejo consisten en que ustedes tienen su docente poli cierto que es colombiano y les da su clase pero en la clase espejo qué va a pasar va a pasar que ese día se van a conectar estudiantes de una universidad por ejemplo de argentina o de españa o de méxico y el profesor extranjero y el profe poli juntos van a dar la clase a ustedes y de la misma manera al mismo tiempo ustedes van a tener interacción con el profesor internacional y también con los estudiantes internacionales y a raíz de esa dinámica de las clases espejo han salido cosas muy muy chéveres y también ustedes tienen la oportunidad como les digo de interactuar tanto con el profe extranjero como con los estudiantes y tenemos también país invitado país invitado es una dinámica que hacemos una vez al semestre donde precisamente tomamos un país durante toda una semana y lo abordamos desde todas las áreas académicas para psicología para negocios para mercadeo para medios para seguridad en el trabajo para todas 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 las áreas para las ingenierías y les traemos invitados que saben que conocen que son expertos desde ese país por ejemplo el semestre pasado tuvimos dos países fue Brasil y Nueva Zelanda y tuvimos muchos invitados expertos de esos países que hablan de psicología en sus países de negocios en sus países de economía en sus países y nos permite un enriquecimiento muy 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 chévere a lo largo de nuestro de nuestra carrera universitaria eso se hace una vez al semestre usualmente es para este primer semestre usualmente es en mayo listo entonces vamos a suponer que a ustedes el programa que más les interesó aquí fue semestre externo entonces cuando hacemos clic aquí nos va a llevar aquí al micrositio de la horne entonces aquí en el micrositio de la horne ustedes van a encontrar exactamente los programas que les acabo de enseñar y los van a encontrar acá divididos en diferentes secciones por ejemplo el de semestre externo entonces ustedes aquí van a poder mirar los tipos de convenio y cuando hacen clic aquí donde dice conoce haciendo clic aquí las universidades alrededor del mundo donde puedes estudiar entonces hacemos clic aquí y esto nos va a desplegar las opciones que tienen de los convenios que tenemos en el Polina Alemania en Francia en Argentina Holanda Italia Australia Austria México Brasil en fin son muchísimos 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 los convenios que tenemos para que ustedes participen en semestre externo y ahí van a poder también entonces ampliar la información cada vez que ustedes hagan clic en alguno de los programas que se encuentran aquí van a poder encontrar aquí la parte de movilidad y aquí abajo la parte de internacionalización listo entonces para terminar voy a dejarles nuestros contactos para todo aquel que se interese en alguno de nuestros programas de la Orni puedan contactarnos y también los voy a dejar con un videito entonces primero voy a mostrar los contactos aquí en la parte superior derecha dice contáctanos y aquí encuentran nuestra directora Raquel Bretón con su correo y las coordinaciones desde Bogotá entonces aquí Joana Ramírez es la persona encargada de los cursos de idiomas o sea si ustedes quieren hacer su curso de inglés afuera o algún idioma afuera pueden contactar a Joana y para diferentes misiones académicas está Lisette Mejía que ella se encarga de semestre externo prácticas internacionales y también de misiones académicas y estoy yo Gabriela Cortés que los voy a estar apoyando en diplomado internacional presencial en misiones académicas y en todos los programas de internacionalización es decir doble titulación posgrados en el exterior país invitado clases espejo sí y nosotros tenemos también un grupo de monitores que nos apoyan son estudiantes como ustedes que trabajan dentro de la ORNI y nos ayudan solucionando todas sus preguntas inquietudes aquí están sus nombres y sus correos y tenemos la coordinación de Medellín que es Catalina Gudelo que la acabaron de conocer en la presentación de idiomas aquí también Cata tiene todo su correo y ella los va a estar apoyando también en general en todos los aspectos de la ORNI desde la sede Medellín entonces antes de despedirme chicos voy a compartirles este video para que se animen y participen con la ORNI desde la oficina de relaciones internacionales que ofrecemos oportunidades y experiencias que se ajustan cada vez más a tus ideales a través de misiones académicas para que por medio de estancias cortas tengas experiencias empresariales culturales y de formación cursos de idiomas en el exterior en escuelas institutos o universidades especializadas con asesorías personalizadas para que aprendas una lengua diferente durante el tiempo que prefieras si eres estudiante de negocios internacionales puedes cumplir con tu opción de grado a través de cursos de inglés de negocios en el exterior o realizando un semestre internacional con nuestro programa Work and Travel tienes tres opciones para escoger puedes tener una experiencia au pair y trabajar como niñera en Estados Unidos mientras aprendes el idioma puedes adquirir experiencia laboral durante tu periodo vacacional realizando trabajos temporales relacionados con hotelería y turismo por medio del programa de verano Work and Travel o si tu sueño es trabajar en Disney con el Disney College Program podrás trabajar dentro de los parques y cursar materias virtuales con una universidad americana en convenio con Disney además de esto el Poli tiene convenios con universidades fuera del país que te permitirán cursar un semestre externo y tener la posibilidad de homologar materias de tu carrera sin que te atrases o demores tu grado también puedes realizar tus prácticas internacionales trabajando mínimo tres meses en el exterior para que desarrolles tus habilidades en tu carrera y luego puedan validarse como opción de grado las posibilidades son muchísimas los convenios con instituciones y agencias están pensados para aportar a tu crecimiento personal académico y profesional somos diferentes somos Poli Politécnico Gran Colombiano bueno chicos espero que este video les haya como despertado esa inquietud para que sin falta participen a lo largo de su carrera en algunos de estos programas y antes de irme me olvidé mencionarles un programa súper súper chévere que se llama Intercambio Virtual Intercambio Virtual es un programa diseñado precisamente para ustedes todos nuestros estudiantes de modalidad virtual donde ustedes pueden cursar módulos de sus carreras con universidades extranjeras entonces estas postulaciones salen semestre a semestre también nosotros tenemos pues a través del grupo de comunicaciones estamos publicando siempre todas estas convocatorias así que estén súper pendientes para que participen en ellas entonces pues no siendo más me despido de ustedes y espero que se animen y participen con nosotros los dejo otra vez con Andrea muchísimas gracias Gaby por toda esa información espero que les sirva muchísimo que sea les sea les sea de provecho a cada uno de ustedes anímense a inscribirse en alguno de todos los programas que cuentan en la ORNI ahora quiero dejarle los micrófonos a Diana Álvarez de la coordinadora de Huella Gran Colombiana Dianita muy buenas tardes buenas tardes André ¿cómo estás? buenas tardes para todos bienvenidos a este que será su segundo hogar como lo mencioné Andrea mi nombre es Diana Álvarez coordinadora del programa de becas recaudación de fondos y responsabilidad social del Politécnico Gran Colombiana en este momento les voy a dar a conocer qué significa Huella Gran Colombiana Huella Gran Colombiana es el departamento que agrupa todas las áreas que generan diferentes iniciativas y proyectos de responsabilidad y proyección social nuestro interés es propender y generar diferentes iniciativas que impacten a la sociedad de manera positiva y en esto poder formar y crear el tejido social para esto continuaré con la presentación de las áreas que pertenecen a este departamento en primer lugar está el programa de becas el programa de becas reconoce la excelencia académica de nuestros estudiantes además de apoyar diferentes situaciones con vulnerabilidad económica social o familiar que puedan estar atravesando nuestro programa aplica para aspirantes que desean ingresar a la institución o como ustedes estudiantes activos dependiendo de la motivación y de la situación en la que ustedes se puedan encontrar estará presente una tipología que agrupará estas categorías estas características y de las cuales ustedes podrán aplicar en una convocatoria que generalmente se realiza cada semestre la próxima tiene lugar del primero el 30 de mayo a través de www.poli.deo.co slash becas el programa de becas busca resaltar y reconocer la excelencia académica pero también acompañarnos en su proceso de formación entendemos que por diferentes factores por el contexto que se está desarrollando pues pueden haber elementos que no les permitan continuar con sus estudios es de tal forma que el programa de becas con ayuda en el proceso de permanencia en la institución y para eso pues contamos con un equipo de psicólogos que están presentes desde el momento de la postulación para el estudio de caso entrevista y visita domiciliaria en caso de que se requiera hasta su condición de becado donde van a recibir un acompañamiento a nivel psicosocial académico familiar y de remisión a las áreas que ustedes puedan requerir adicionalmente su condición de becado como es propósito de la institución crear tejido ustedes podrán desarrollar un servicio social denominado obras beca este servicio social permitirá que ustedes participen de diferentes proyectos donde se impacte a la comunidad y se generen diferentes proyectos enfocados en el bienestar de nuestros estudiantes colaboradores graduados y diferentes aliados o personas que tienen relacionamiento con la institución dentro de los tipos de becas que se encuentran vigentes se denominan los ciertos que ustedes pueden ver en pantalla donde daré una pequeña descripción para que conozcan la información y lo tengan un poco más claro en el momento en el que deseen acceder el primer tipo de beca es el tipo de beca colaboradores que como su nombre lo indica aplica para las personas que trabajamos en la institución el segundo es el tipo de beca especial considera situaciones de vulnerabilidad económica social o familiar o eventos fortuitos que estén atravesando nuestros estudiantes y que por lo cual requieran un apoyo económico psicosocial el tercero es el tipo de beca excelencia académica se otorga al mejor promedio académico de cada programa obteniendo un promedio igual o superior a 4 o 5 se otorga una beca del 100% a ese estudiante que obtuvo el mejor resultado durante el semestre cursado continuamos con el tipo de beca familiares de colaboradores aplica para los familiares de las personas que trabajan en la institución continuamos con el tipo de beca guayaran colombiana este tipo de beca se otorga en articulación con los aliados del sector externo empresas organizaciones que creen en el que hacer de la responsabilidad social del poli ceden sus recursos o esfuerzos a la institución para apadrinar a estudiantes que deseen ingresar a la educación superior o que quieran continuar en su proceso el tipo de beca logro y representantes otorgado a los estudiantes que representan a la institución en eventos campeonatos en términos deportivos académicos o culturales y pues obtengan en alguna de las categorías los tres primeros puestos allí este tipo de beca debe ser certificado por la entidad o la dependencia que gestiona y articula esta serie de eventos el tipo de beca minorías este tipo de beca agrupa a la población que es reconocida por el ministerio del interior o la unidad de víctimas donde favorecemos a los estudiantes que pertenecen a comunidades étnicas indígenas gitanos o diferentes grupos que están reconocidos por el ministerio del interior y que ustedes pueden conocer en detalle la página de esta forma las tipologías que les he presentado benefician a los estudiantes con un porcentaje del 25 al 100% del valor de la matrícula esperamos que pues accedan a esta información si necesitan conocer mayores datos se encuentran en nuestra página www.poli.deo.co slash becas allí está todo el grupo que apoyamos este proceso estamos por ustedes y para ustedes por lo cual los invitamos a que hagan una búsqueda activa al tanto de toda la información pertinente y de acuerdo a esto pues estamos para escucharlos y brindarles la ayuda que necesitan a continuación los voy a dejar con Catalina Sánchez nuestra coordinadora de Guayaran colombiana para la regional Antioquia Norte hola Cata hola Diana muy bien muchas gracias chicos buenas tardes como mi compañera Diana me presentó mi nombre es Catalina Sánchez Ángel yo soy la coordinadora de Guayaran colombiana para la sede Medellín para la sede para la regional Antioquia Norte y estoy en la sede de Medellín dentro de todo lo que manejamos desde la coordinación y desde la dirección de Guayaran colombiana está todo lo que tiene que ver con recaudación de fondos como les dijo Diana nuestro programa de becas pues el objetivo es poder ayudarle a muchos estudiantes para que puedan continuar con su proceso formativo entonces tenemos un fondo de recaudación de fondos que buscamos en el fondo buscamos recaudar dinero mediante alianzas estratégicas con donantes patrocinadores y con el poli que permitan ese acceso a la educación superior y esto lo hacemos con por medio de diferentes eventos sociales académicos e institucionales para poder ir incrementando ese fondo y así poder seguir ayudando a más estudiantes todo esto lo hacemos bajo el marco de la responsabilidad social porque vamos pues como muy de la mano en esa construcción del tejido social y del crecimiento de nuestra comunidad ¿qué acciones o qué eventos hemos llevado a cabo a través como de los años que nos han permitido recaudar fondos y que han dejado huella entre nuestros donantes participantes y beneficiados entonces hemos hecho subastas hemos realizado torneos de golf hemos hecho bingos presenciales y virtuales tenemos CSUs que son aliados y que son donantes que para los para los mismos estudiantes pues que que pertenecen al CSU hemos hecho fiestas de gala cenas de gala y otra acción que tenemos es que le permitimos a las empresas hacer activaciones de marca en nuestras sedes para así poder seguir recaudando fondos ahora le doy bueno nuestros datos de contacto acá están en Bogotá está mi compañera Diana que acabo de hablar pues que se acaba de presentar y presentarles el programa de becas que ella es la coordinadora de becas y recaudación de fondos están los datos de Paula y Angie que son las psicólogas del programa de becas y están mis datos para todo lo que tiene que ver pues con el programa de becas y recaudación de fondos acá en la sede de Medellín ahora le doy paso a mi compañera Carolina Jurado que es la coordinadora de la oficina de inclusión Caro ¿cómo estás? Hola Cata muy buenas muy buenas tardes para ti muy buenas tardes para todos bienvenidos nuevamente a la universidad sé que es una frase que les han repetido a lo largo de esta tarde todos mis compañeros que me antecedieron pero sin duda me uno a esos deseos que todos tenemos para que esta experiencia sea para ustedes un completo desarrollo y una experiencia pues de aprendizaje muy muy bonita en cabeza mía está la oficina de inclusión que es una unidad de apoyo que se encarga como el acompañamiento a seis grupos poblacionales que históricamente han estado en condiciones de vulnerabilidad y de desventaja frente a muchos otros estudiantes en el acceso a la permanencia y la graduación de la educación superior y ahí estamos hablando de la población víctima de conflicto de los estudiantes pertenecientes a diferentes grupos étnicos la población en tránsito a la vida civil las personas con discapacidad habitantes de frontera y población LGBTIQ+, y todos los temas de género alrededor de estos seis grupos poblacionales desarrollamos diferentes iniciativas diferentes apoyos y acompañamientos que buscan y que propenden mitigar las barreras que puedan presentar en sus procesos académicos de manera que logren el objetivo de graduarse como profesionales en condiciones de equidad básicamente es el concepto que englobaría esta gestión entonces en ese orden de ideas pues realizamos capacitación y acompañamiento a sus docentes para que tengan las herramientas para acompañar de una manera pertinente los procesos de aprendizaje hemos aplicado en varias oportunidades el índice de inclusión que es una herramienta que nos permite autoevaluarnos automonitorear nuestra gestión y nuestras acciones entonces cuando hagamos el lanzamiento de esta estrategia en los próximos semestres los invitamos a que hagan un ejercicio consciente de autoevaluación que nos permita pues mejorar si finalmente lo hacemos es al servicio a nuestros estudiantes diferentes actividades de concienciación formación y sensibilización para todos ustedes en torno a lo que implica la participación de estos diferentes grupos poblacionales y cómo construyen nuestra comunidad académica y cómo para el poli la inclusión es una decisión y una convicción declarado así en nuestra misión institucional realizamos también ejercicios de capacidades de caracterización estudiantil donde buscamos identificar esos estudiantes que de repente presentan alguna necesidad educativa y poder hacer el acompañamiento entonces algunos de ustedes en el proceso de admisión tuvieron contacto conmigo donde analizamos pues el proceso que iban a iniciar identificamos posibles apoyos que pudiéramos implementar si en algún caso pues no fueron así contactados no en cualquier momento contactar a la oficina de inclusión para poder mirar y gestionar las estrategias que permitan ese proceso académico de una manera fluida también hacemos junto con el área de gestión humana de recursos humanos tenemos la iniciativa conectando talentos que nos ha permitido la vinculación de población con discapacidad en diferentes roles en la institución tenemos tutores con discapacidad motora acompañando virtualmente a nuestros estudiantes tenemos personas un colaborador con síndrome de Down también vinculado al equipo de la biblioteca que sin duda fortalece como esa cultura inclusiva en la cual hemos trabajado de una manera muy fuerte de una manera muy consciente el acompañamiento estudiantil y los recursos de apoyo con los que disponemos junto con el comité de inclusión el equipo de la consejería académica del centro de psicología que realmente nos permiten gestionar los apoyos gestionar las herramientas y las estrategias que permiten un transitar mucho más favorable por ese proceso académico y hacemos participación en la red colombiana instituciones de educación superior para la discapacidad y en la red interuniversitaria latinoamericana y del caribe sobre discapacidad y derechos humanos escenarios en los que compartimos prácticas exitosas significativas que nos permiten visibilizar nuestro compromiso institucional y apropiarnos de estrategias y herramientas que nos pueden beneficiar a todos entonces eso a grandes rasgos es la oficina de inclusión les recuerdo mi nombre Carolina Jurado mi correo electrónico y pueden ampliar muchísimas más de esta información y conocer experiencias significativas en el micrositio poli.edu.co slash inclusión no esperen de pronto tener el agua al cuello y a verse un poco complicados en su proceso académico si ven que pues asociado a alguna de estas seis condiciones tienen alguna necesidad académica que sin duda podemos gestionar estrategias que nos permiten continuar el proceso favorecer la permanencia y sobre todo pues lograr ese objetivo de ser profesionales Andrés sin más te devuelvo la palabra deseándoles nuevamente muchísimos éxitos en este proceso y una feliz tarde para todos ahora viene otro equipo que es supremamente importante para todos ustedes así que los voy a dejar con la directora de ese equipo que es Cristina Forero Cris muy muy buenas tardes ¿cómo estás? Hola Andrés muy buenas tardes bienvenidos queridos estudiantes de modalidad virtual como lo han venido mencionando es un gusto tener este espacio de encontrarnos y de darles la bienvenida a nuestra familia realmente somos una familia siempre dispuesta para apoyarlos para ayudarlos en lo que ustedes requieran como lo decía Andrea mi nombre es Cristina Forero soy graduada también de la institución actual directora de graduados y proyección empresarial y pues como les decía es un gusto tener la oportunidad de presentarles a ustedes las tres áreas que componen nuestra dirección y que seguramente va a ser de mucho interés para cada uno de ustedes nuestra área está compuesta por el área de prácticas empresariales por el programa de monitorías y la oficina de graduados en donde también allí conocerán nuestra bolsa de empleo institucional y el centro de orientación laboral que estoy segura les va a interesar un montón y tiene muchos servicios disponibles para ustedes básicamente estas tres áreas concentran y desarrollan las principales acciones que nosotros como institución desarrollamos desde el relacionamiento la articulación con el sector real con las empresas desde los ejes tanto de empleabilidad como de primer empleo o los escenarios de prácticas y de igual manera trabajamos muy arduamente bajo el concepto de valor compartido que es precisamente esa acción de generación de alianzas en pro de la institución y también de nuestras empresas alias sin duda muchas gracias en este caso quiero centrar específicamente la explicación de nuestra información y recordarles que esta dirección concentra tres áreas y todos sus servicios tienen alcance a nivel nacional entonces desde ya los invitamos a conocernos mucho más a explorar nuestra página para que allí encuentren la información para no extenderme más quiero ceder entonces la palabra a mi equipo para que en conjunto podamos presentar a ustedes y a cada uno los servicios que tenemos para ustedes disponibles y que puedan conocer de primera mano las personas que estamos disponibles siempre para apoyarlos y atenderlos entonces en este caso cedo la palabra Yuli ¿cómo estás? bienvenida a nuestra profesional de empleabilidad y los dejo con ella hola Cris ¿cómo estás? muchas gracias buenas tardes para todos mi nombre es Yuli Pérez y hoy les quiero dar a conocer el programa de empleabilidad que tiene la institución para ustedes contamos con diferentes servicios que van a ir fortaleciendo todo el tema de empleabilidad el primero de ellos es el portal institucional que el portal laboral institucional que tenemos para que ustedes puedan conocer las diferentes ofertas laborales que empresas a nivel nacional ponen a disposición de toda nuestra comunidad ¿qué deben hacer? primero deben registrarse subir su hoja de vida navegar por la plataforma para poder evidenciar cuáles son estas ofertas laborales y de esta manera aplicar pues las que se ajusten a sus intereses laborales otro de nuestros servicios es el centro de orientación laboral aquí podrás recibir asesorías en tu hoja de vida mejorar o perfilar de cierta manera el perfil laboral a un punto más alto conocer herramientas y estrategias que les van a poder ayudar a brindar o aportar en ese crecimiento de buscar vacantes o oportunidades laborales lo cual va a ayudarles de manera eficiente al proceso de la búsqueda también estas orientaciones las hacemos de manera virtual para que ustedes puedan tener acceso a ellas son personalizadas deben contar con un cierto tiempo más o menos de 45 minutos a una hora ya que nos enfocamos netamente sobre la necesidad que tiene la persona ¿listo? y otro de nuestros servicios también que tenemos son las actividades que realizamos son dos ferias laborales virtuales en estas ferias vamos a tener una amplia gama de empresas colocando ofertas para toda nuestra comunidad donde van a poder participar van a poder aplicar y obviamente tener un relacionamiento más estrecho con las organizaciones que están colocando a disponibilidad las ofertas durante estas ferias hacemos una cada semestre para que puedan participar también vamos a tener durante todo el semestre durante todo el año diferentes capacitaciones charlas actividades que les van a ir ayudando a fortalecer más conocimientos en todo lo relacionado con temas de empleabilidad y demás o sea mira bueno Julie ¿puedo aplicar desde el primer semestre desde el quinto? claro que sí si ustedes quieren ahorita iniciar a perfilar sus hojas de vida y mirar lo pueden hacer desde el primer semestre si lo quieren hacer más adelante bienvenidos también lo pueden hacer y lo bueno de este servicio que tenemos nosotros de empleabilidad es que ustedes pueden acceder ya también cuando sean graduados entonces hay personas que van teniendo un desarrollo profesional y hay que ir mejorando diferentes características y aspectos de mi perfil laboral de mi hoja de vida entonces estamos súper prestos para que ustedes puedan acceder a estos servicios ¿cómo pueden hacerlo? nos pueden escribir al correo empleabilidad arroba poligran.edu.co o navegar por la página en www.poli.co www.poli.edu.co slash empleabilidad allí van a encontrar todos los servicios que les acabo de mencionar y cualquier inquietud pues que requieran pueden escribirnos al correo que les mencioné y ahorita al final les mostramos nuestros datos para que estén súper atentos y pues estoy por dispuestos para que puedan acceder a este mundo de posibilidades en temas de empleabilidad no tengo nada más por decirles les doy paso en este momento a Cristina nuestra coordinadora nuevamente para que les pueda mencionar los servicios que tienen perdón el servicio de prácticas empresariales y los puedo orientar un poquito a menos muchas gracias así es Yuli tal como mencionaba al inicio en nuestra dirección también ustedes encontrarán el área de prácticas institucionales les agradecería si nos podemos devolver en el slide anterior entonces para seguir complementando tenemos también el área de prácticas institucionales la cual en este caso tiene por objetivo gestionar la relación tripartita de este tipo de escenarios es importante chicos que tengan en cuenta que esta etapa de la práctica se constituye como una asignatura obligatoria en su malla curricular se debe desarrollar durante los dos últimos semestres de su programa y básicamente consolida una de las actividades formativas más importante para ustedes como estudiantes y que se contempla como proceso complementario de su formación profesional entonces tal como lo mencionaba Yuli nuevamente estamos a su disposición en nuestra área también encuentran tres coordinaciones académicas de prácticas una por cada facultad a la que ustedes se van a poder acercar son precisamente docentes especializados en el acompañamiento que ustedes requieren en esta etapa y asimismo desarrollan el proceso de seguimiento acompañamiento de cara a la empresa y con ustedes siempre para apoyarlos y ayudarlos y para presentar otra de nuestras áreas importantes que estoy segura que les va a interesar un montón le doy paso a Catalina Sánchez quien también hace parte del equipo de nuestra dirección de graduados y proyección empresarial y soporta las tres áreas en Medellín entonces Catalina bienvenida ¿cómo estás? como les decía desde Bollera Colombiana desde acá la coordinación en la sede pues manejamos varios procesos dentro de ellos también manejamos el programa de monitorías ¿cuál es el objetivo del programa de monitorías? es fortalecer en el estudiante competencias que le van a permitir poder potencializar su perfil profesional esto ¿cómo lo hacemos? lo hacemos todo en el marco de un proyecto académico porque el objetivo es que el estudiante pueda poner en práctica su conocimiento en la monitoría que vaya a realizar existen dos tipos de monitorías la monitoría administrativa y la monitoría académica en la monitoría administrativa los estudiantes de cualquier carrera pueden hacer o apoyar a través de una serie de actividades enmarcadas en el proyecto académico en cualquier área de la universidad y la monitoría académica pues es poner sus conocimientos en aquellas asignaturas de ciencias básicas como son álgebra cálculo en fin pues cálculo 1 cálculo 2 física para que los estudiantes que puedan tener dudas puedan poder fortalecer ese conocimiento y que sea una ayuda para resolver los talleres pues que que los en sus sus asignaturas les van poniendo y tener un buen pues un buen desempeño académico este programa de monitorías en contraprestación a ese apoyo que damos tanto académico como a nivel administrativo tiene el beneficio de que posterior al semestre en el que se presta se presta la monitoría se le da un porcentaje de beca para poder cursar el semestre es importante que tengan que se pueden postular a las monitorías a partir del segundo semestre y deben haber tener estos dos requisitos cursado y aprobado cinco asignaturas y tener un promedio de mínimo cuatro es importante que tengan en cuenta esta página por ahí en sus notas es www.poli.edu.co es las monitorías en el microsito pues en esta página pueden encontrar toda la información relacionada pero sobre todo ahí se pone el link para que ustedes se postulen al final de cada semestre más o menos salen las postulaciones para las vacantes que tengamos disponibles en ambas sedes estaré para servirles acá en la sede de Medellín para lo que pueda aquí pueden contar conmigo ahora le vuelvo a dar paso a Cristina que les va a hablar un poquito de la oficina de graduados Cris muchas gracias Catalina así es ya para finalizar y que me parece indispensable que lo tengan en cuenta es desde el área de graduados se desarrollan diferentes acciones con el objetivo precisamente de fortalecer el sentido de pertenencia y la vinculación de nuestra comunidad hacia la institución sabemos que es una labor muy ardua pero que precisamente el resultado de una experiencia impecable que es lo que de parte de la institución y como uno de los pilares desde la desde la rectoría queremos para ustedes generar una experiencia impecable en este caso es por esto que nos soportamos en los cuatro pilares estratégicos que se estipulan y se definen para nuestra área que es el área de empleabilidad el área de relacionamiento con el graduado el área de formación y actualización y el área de observatorio laboral básicamente lo que queremos acá es brindar a ustedes tanto a los estudiantes como a los graduados las herramientas y el desarrollo de habilidades necesarias para la inserción laboral y es parte de lo que les explicaba Yuli en donde los invitamos a conocer nuestro denominado COL o el centro de orientación laboral que tiene para ustedes asesorías exclusivas tema de portar de ofertas laborales y de igual manera que sigan ya cuando pasemos a nuestra etapa de graduados el eje de relacionamiento de formación y actualización permanente y por supuesto chicos es indispensable que siempre mantengan sus datos actualizados y que nos permiten conocer a nosotros esa curva de evolución que ustedes tienen como nuestra comunidad entonces sé que hemos mencionado muchos temas de su interés mucha información pero básicamente en el siguiente slide que les agradezco podamos mostrar a nuestra comunidad dejaremos nuestros datos de contacto para que de allí tomen nota y puedan ampliar la información que ustedes deseen está todo nuestro equipo de cara a ustedes estaremos siempre disponibles para servirles para poder atenderlos y bueno nuevamente bienvenidos a nuestra familia y no siendo más André te cedo la palabra muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Cris a todo el equipo de graduados de verdad increíble y todos los servicios que tienen para todos ustedes de verdad que estamos por y para ustedes acá gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento recuerden que estamos para lo que necesiten ahí saben que nuestros ya saben todos nuestros canales de atención en los que pueden dirigirse a nosotros al área que necesiten en ese momento muy buena tarde muy buen fin de semana para todos ustedes cualquier inquietud sobre la información que haya quedado de pronto pendiente háganla en estos momentos a través del chat tendremos un equipo que estará atento a responderlo en unos tres minutos luego de que se termine este en vivo así que por favor escriban inmediatamente cualquier duda de cualquier inquietud cualquier pregunta que les haya quedado de verdad que estamos por y para todos ustedes muchísimas gracias por habernos elegido nuevamente gracias esperamos acompañarlos durante todo el camino de sus carreras bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano somos diferentes somos Poli feliz tarde de sus carreras que les haya quedado en el camino